Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Manga completo. Apertura de Mount Infinite Dragon Goh capítulo 121 autor. Happy Drummer. Este amor morboso e intenso, al final, creó esta ciudad mágica infinitamente renacida. Sin embargo, Gabriel, que era un espectador, no tenía forma de saber estos detalles. Todo lo que podía ver era el joven humano, sosteniendo la lanza sagrada dorada y roja en su mano, de pie en la distancia con los ojos ligeramente cerrados. Acompañado por la majestuosidad de las ondas de aire dorado que se desbordan, haciendo que el vacío estalle incontrolablemente en ondas. No era algo tan simple y crudo como el poder, sino los principios y leyes que escapaban de su cuerpo. Cielo. País de oro. País ideal. Balala. Hay demasiadas palabras para describir aquí. Sin embargo, Gabriel podía sentir el latido de su pecho. Además, en su cognición, parece que el único que puede despertarse como el ángel más alto de la muerte es el señor de principio a fin. Además, el brillo divino que reside en la lanza sagrada le es muy familiar. Es cierto que Sumu una vez fue a los cielos en el séptimo día. En el centro del sistema, extrajo la huella residual del dios de la Biblia y la recogió en la lanza sagrada. Entonces, para ser precisos, la percepción de Gabriel era correcta. El arcángel, conocido como la primera belleza en los cielos, estalló en lágrimas en un instante. Las alas blancas radiantes y suaves se extendieron, se arrodilló en el suelo y se arrastró con las manos y los pies. Si no fuera por el cielo supremo de luz dorada, sus rodillas limpias y sus alas blancas estarían cubiertas de polvo. Pero a ella no le importó, sólo besó la punta del zapato de Sumu con humildad y entusiasmo. Tú viniste al mundo como una luz, para que todo el que crea en ti no viva en tinieblas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ulu, Gloria. Junto con la runa azul con forma de cuchilla, siempre se inclinaba ligeramente sobre el cuerpo del enemigo para dibujar una gran flor de sangre. Rafael, estás conmocionado. Los ojos de Gabriel estaban cubiertos de un color dorado abrasador, y todavía había sangre en su rostro, y la postura de Gabriel era elegante, dejando heridas en el cuerpo del oponente nuevamente. Recuperándose del recuerdo, suspiró levemente y parecía haber lástima en sus cejas. Sin embargo, no hubo piedad en sus manos, o incluso más despiadado. No habrá vacilación. Porque ella estaba ejerciendo la voluntad del Señor en este momento. Aprovecha el poder y derrota al enemigo, como una máquina aterradora que existe sólo para la guerra y la violencia. Este es un gesto que no ha podido mostrar desde la caída del Dios de la Biblia. En este momento, Rafael la consideró una traidora que atacó a su compañero. Pero, de hecho, a sus ojos, Rafael y otros talentos realmente se han desviado del camino correcto. Desviado del camino que Dios ha señalado. Rafael se quedó en silencio, la persistencia y la determinación de Acero parecían haber desaparecido ahora. La incursión inicial de Gabriel le dejó mucho trauma. Incluso si él es el mejor en el poder de curación, esta lesión es suficiente para cambiar la balanza. Además, en términos de poder de combate, aunque es igual a los cuatro arcángeles del cielo, Rafael es muy inferior a Gabriel. Sin embargo, estos no son los más críticos. Más fatalmente, como dijo Gabriel, fue sacudido. Al ver la actitud decisiva de su antiguo compañero sin dudarlo en este momento, naturalmente notó algunos hechos. Además, es posible que Michael y Uriel también hayan notado estas cosas. Las acciones de los cielos en este momento pueden estar obstaculizando el camino del regreso del Dios de la Biblia. Debido a la vacilación y la vacilación en su corazón, Rafael no pudo esquivar a tiempo, y nuevamente quedó con horribles cicatrices. Ya veo. Solo suspiró por sus propios errores que no podían ser ignorados. Ignorando por completo la ofensiva de Gabriel, cerró los ojos y cantó los proverbios de la Biblia en voz baja. Mi carne no es perfecta a causa de tu ira, y mis huesos están inquietos a causa de mis pecados. Los densos encantamientos surgieron en el vacío, y lo que estaba por presentarse era el truco del ángel más alto cuando luchaba a muerte. Al ver esto, Gabriel también desaceleró un poco la ofensiva y se rió entre dientes. En el dorso de la suave mano de Jade, apareció un encantamiento rojo. Estigma. Esto representa su condición de subordinada de la ciudad mágica, y después de la muerte, regresará al cielo dorado y resucitará. Además, aquellos asesinados por ella también se convertirán en sirvientes del cielo supremo dorado. Junto con el canto majestuoso, levantó la mano para tocar su pecho. Señor, no te acuerdes de nuestras faltas, y no te acuerdes de las faltas de nuestros antepasados. Saca lentamente el arca santa del Señor, saca lentamente el arca santa del Señor, saca lentamente el arca santa del Señor, Dios. 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 Pede. Verfoto. Capítulo 169. El dragón blanco y el dragón caído. Dos enormes fuerzas de atributos divinos con casi la misma densidad de masa chocaron violentamente. Aquí, nos estamos acercando a la frontera de la ciudad de Cubán. La luz dorada chocó y brotó, y disparó en todas direcciones con una actitud violenta. Si no fuera por una barrera transparente que se elevó en el tiempo al lado de la ciudad, la ciudad entera probablemente sería completamente destruida después de la colisión. Después de algunas respiraciones, la colisión disminuyó gradualmente. Las nubes que de repente se abrieron paso en el cielo emitieron una brillante luz solar. La belleza rubia y sagrada, con una suave sonrisa en su rostro, se quedó quieta en el lugar, levantando la mano para acariciar su pecho. La clara luz del sol caía sobre el cabello, golpeando brillantemente. Bienvenido a... De nuevo en marcha. Ella personalmente mató a su compañero, dijo en un tono alegre y tranquilo. En la mano levantada, la marca llamada Estigmas le decía la identidad de la familia de la Ciudad Mágica. Aquellos que sean asesinados por él también se convertirán en sus compañeros, los esclavos de Guerra del Cielo Supremo Dorado. Gabriel de repente sintió algo y miró hacia atrás en silencio. No muy atrás, la tranquila chica de cabello negro estaba de pie con una actitud tranquila con sus ojos de obsidiana abiertos. Inmediatamente se dio cuenta de que la otra parte ya podría haber aparecido aquí y observó todo el tiempo cuando ella y Rafael estaban peleando. Y las secuelas de la batalla cuando ella y sus compañeros luchaban por la vida o la muerte fueron sólo una brisa para la niña, y ni siquiera podía volar las esquinas de su ropa. Gabriel volvió a la postura suave y tímida del pasado, inclinó levemente la cabeza y mostró su respeto a la otra parte. Para las personas más fuertes de la misma facción, después de todo, se requiere la etiqueta necesaria. Los ojos de Orpeus se hundieron ligeramente y su figura se disipó como tinta disuelta en agua. ¿Es este el legendario dios dragón infinito? Gabriel levantó la cabeza, sintiendo un poco de sudor en la espalda. Tal vez a los ojos de la gente común, o para una existencia cuya fuerza y visión no han alcanzado su nivel, ella es sólo una niña pequeña con una linda apariencia. Sin embargo, en su línea de visión, era un monstruo cuya existencia y escala eran increíbles. El dragón del infinito. Incluso el antiguo dios de la Biblia no parece atreverse a tomárselo a la ligera. Con este tipo de horror, no pudo evitar recordar al señor supremo dorado que había visto antes. Al principio pensó que era el corazón del dios de la Biblia, o su heredero, en cierto sentido la segunda generación de Dios. Aunque esto parece ser algún tipo de malentendido, es suficiente que las acciones de la otra parte en este momento pueden despejar el camino para el regreso del dios de la Biblia. Por esta razón, incluso si la persona que está de pie frente a ella es su antiguo compañero, ella no tendrá un corazón blando. Un pensamiento firme brilló en su corazón, y Gabriel extendió suaves alas blancas detrás de él y voló en la distancia. Cuando Raphael y Gabriel luchaban ferozmente, Michael y Uriel, los dos ángeles celestiales más altos que quedaban, ya estaban movilizando el mayor poder de combate posible. El poder que los cielos pueden movilizar, además de los del lado bueno, también hay algunos ángeles que poco a poco han ido bajando su perfil desde la caída del dios de la Biblia. Además, originalmente había una iglesia humana. Sin embargo, aunque la iglesia en el mundo humano también posee un poder considerable, tiene muchos conflictos con el mundo celestial en muchos asuntos. Y el problema más mortal es que el cielo está actualmente bajo el control de los ángeles en nombre de los dioses, y siempre ha estado meditando. La lógica de los fanáticos entre los humanos, incluso los ángeles, a menudo resulta espeluznante e incomprensible. Por lo tanto, supuse que este tipo de cosas podrían tener una conexión indescriptible con el dios de la Biblia, para evitar agregar inestabilidad al equipo, los cielos no contaron el poder de la iglesia. Cuando el poder de los cielos se reunió, Fallen Ángel Fang también estaba ocupado. Asachel, según las noticias, Asian Mythology, Grecia, el norte de Europa y otros lugares parecen haber comenzado a actuar. Manga completo. Apertura de Mount Infinite de la Gongo capítulo 122 autor. Happy Drummer. Mirando a Asacher que estaba listo para irse, Shemasa se inclinó hacia él y susurró. Es natural, Asachel no se sorprendió por esto, solo asintió levemente, el enemigo ha hecho un gran alboroto, y probablemente no haya muchas personas en el mundo que puedan hacerlo. Para evitar el pánico, lo que no dijo fue, este asunto puede estar relacionado con el dios de la Biblia, o que el dios de la Biblia quiera tratar a las tres tribus como un sacrificio para su propio regreso. Sin embargo, es imposible que los tipos que solían guardar silencio frente al señor de las cruzadas no tengan esta perspicacia. Para evitar que el monstruo que estaba presionando sus cabezas regrese, incluso si fuera posible, esos tipos naturalmente no escatimarían esfuerzos para disparar. No importa que, la situación que enfrenta el ángel caído o los tres clanes se romperá. De todos modos, no importa lo mal que se pongan las cosas, al menos será mejor de lo que es ahora. La esfera de influencia puede reducirse, pero al menos no desaparecerá por completo de la historia. Además, algunas fuerzas míticas ya sospechan de la repentina agitación dentro de la fuerza. Ahora que sé que hay una historia interna en la batalla de los tres clanes, naturalmente dudo si la persona detrás de los fantasmas y el que planeó los tres clanes son la misma parte. ¿Están todos listos? Sí. Se han transferido algunos poderes de combate discretos de alto nivel y algunos miembros jóvenes del clan. Eso es bueno, si sucede lo peor, que permanezcan en el anonimato y dejen de involucrarse con nosotros, Azacel asintió levemente, ¿y qué hay de los usuarios de artefactos humanos que una vez cultivamos? Siempre hemos sido amables con ellos, así que incluso si los ángeles caídos cayeron, nadie realmente se volvió contra nosotros. Además, incluso si fueron dañados en la guerra, todavía había muchos que estaban dispuestos a seguir luchando por nosotros. Ángel Shemasa respondió de inmediato, y luego hubo algo de pesar en sus palabras. ¿Es una pena, Valita? Al escuchar esto, la expresión de Azacelton cambió ligeramente. Wally es su hijo adoptivo. Por supuesto, cuando lo adoptó por primera vez, fue por su potencial como el emperador del dragón blanco. Sin embargo, más adelante se acumularon profundos sentimientos. A sus ojos, era un hijo rebelde que a menudo se causaba problemas a sí mismo. Desafortunadamente, antes de que la guerra entre los tres clanes se encendiera nuevamente, Valí había desaparecido por completo. Ahora que lo pienso, me temo que es mucha mala suerte. Naturalmente, no sabía que Valí, el emperador del dragón blanco, fue asesinado por Kaokao por la razón de que un arma divina que fue entregada a los humanos solo puede ser sostenida en manos de humanos. ¿Y ahora? Según nuestra información, el lugar donde Valí apareció por última vez parece ser el sitio del grupo problemático, ¿verdad? Preguntó Azazel en un tono sombrío. Xemasa asintió levemente con la cabeza, zao zao, su rostro igualmente feo. Sí, no solo eso, recientemente hay rumores de que la facción de héroes del grupo de desastres parece estar rastreando los rastros del artefacto, y este tipo de cosas no pueden separarse de ellos. Azazel cerró los ojos, sus puños apretados inconscientemente. Aunque tengo cosas que quiero hacer ahora, también soy el gobernador de los ángeles caídos después de todo. Si puedo sobrevivir esta vez, entonces. Antes de que pudiera terminar de hablar, una mirada de sorpresa y sorpresa apareció de repente en su rostro. ¿Criajo? Frente a Azazel, un joven de cabello blanco emergió del bosque. Tenía una sonrisa brillante y hermosa, y su cabello blanco plateado estaba un poco desordenado y sudoroso. En la camisa hecha jirones, hay tenues patrones rojos y oscuros de significado desconocido. En los ojos azules, parece haber una feroz luz mágica dorada parpadeando. Detrás de él, se extendieron brillantes alas de luz. Yo. Valí levantó la mano y saludó con una gran sonrisa. ¿Cuánto tiempo sin verte, viejo malo? Capítulo 170 Nuestra Señora del Cielo Más Alto Yo, ¿Cuánto tiempo sin verte, viejo malo? Valí levantó la mano y saludó con una gran sonrisa en su rostro. En los ojos azules, hay una luz dorada al acecho. Criajo. Incluso con la personalidad madura y estable de Azachel, no pudo evitar mostrar una expresión de sorpresa. Valí es el nieto del rey demonio primordial Lucifer y un niño nacido de humanos. Al nacer, nació con las alas de luz del emperador Dragón Blanco, la diosa de la muerte. A su abuelo, Rezebim, le hizo gracia el hecho de que la diosa creada por el dios de la Biblia en realidad residía en el linaje de Lucifer. Así que le pidió a su hijo que persiguiera a su nieto con él. Su padre también tiene miedo de la capacidad de su hijo para superarse a sí mismo y, a menudo, abusa de él. Y la única madre de la familia que quería protegerlo a menudo era golpeada por ello. Más tarde escapó de la familia y fue adoptado por el ángel caído gobernador Azachel después de que sus sirvientes lo salvaran desesperadamente. También fue bajo la guía de Azachel que aprendió a comunicarse con el emperador Dragón Blanco Arubión, que residía en su cuerpo, y usó el poder de la herramienta para matar a Dios. Azachel, el gobernador de los ángeles caídos, tuvo la gracia de recrear a Valí. Se puede decir que sin Azachel, Valí habría muerto hace mucho tiempo como un cobarde híbrido humano-demonio. Y para Azachel, Valí, el joven al que observó y guió personalmente de débil a fuerte, de cobarde a la mirada alegre y confiada que es hoy, no es diferente de su propio hijo. Incluso si supiera que este hijo adoptivo era bastante inquieto y pasó todo el día mezclándose con los terroristas, haría la vista gorda y lo dejaría pasar mientras no fuera demasiado. Así que, Azachel. Vuelve. La expresión de Shemasa cambió de repente, levantó la mano y presionó el hombro de Azachel, haciendo todo lo posible para arrastrarlo hacia atrás. No. El rostro de Azachel estaba en blanco, e inclinó la cabeza ligeramente. Luego, levantó la mano y se la limpió en la cara. En los dedos, las manchas de sangre de color rojo oscuro son particularmente llamativas. Wally, ¿sabes lo que estás haciendo? Preguntó suavemente. Wally, que apareció de repente aquí, tenía demasiadas dudas. Sin embargo, el éxtasis acaba de romper su vigilancia como gobernador de los ángeles caídos. Casi inconscientemente, solo pensó en la dirección de Wally y dio unos pasos más cerca. Si no fuera por Shemasa, quien lo arrastró atrás en el tiempo hace un momento, entonces, su cabeza pudo haber sido cortada por Vali, su querido hijo adoptivo. Este tipo de cosas. Azachel escupió levemente, y la sangre manchada en sus dedos cayó al suelo. No se puede explicar con el término período rebelde. Por supuesto que lo sé, es por eso que vine a ti a propósito. Wally Lucifer tenía una sonrisa brillante en su rostro, sus pupilas azules estaban salpicadas de una deslumbrante luz dorada y un estigma rojo ardiente estaba grabado en su pecho. Pelea, eso es todo. Estoy ansioso por luchar, estoy ansioso por derrotar a los fuertes. Pero más allá de eso, mi mayor esperanza es derrotarte, mi señor. Las alas de luz detrás del emperador del dragón blanco contemporáneo brillan intensamente, sonriendo felizmente. Sin embargo, la intención de lucha y la determinación en sus ojos pueden probar que lo que dijo es cierto. Tuvo la idea de derrotar al padre justo que le salvó la vida. Es precisamente porque Azachel es su verdadero padre que debe derrotar al oponente por sí mismo. El único que puede derrotarte y llevarte al santuario de oro soy yo. ¿Santuario de oro? ¿Qué es eso? Tales dudas brillaron en el corazón de Azachel, pero después de todo, debido a la brecha de inteligencia, no podía espiar. En este sentido, Wally parece no tener explicación. Pero no importa. Porque en este momento, hay cosas más importantes que explorar las palabras de Bali. Es realmente angustioso, querer derrotar a los adultos, querer demostrar la fuerza de uno, es de hecho lo que los niños en el período rebelde a menudo muestran. Azachel se rascó su cabello castaño algo alborotado, y sus ojos se abrieron con círculos oscuros. Pero, desafortunadamente, todavía tengo mucho trabajo por hacer. Si realmente quieres algo para jugar contigo, ¿por qué no te compro un trompo? Si realmente no puedes, puedes preguntar quién tiene un patito amarillo en el baño. Diciendo eso, la comisura de la boca del gobernador Ángel Caído se torció en una sonrisa sarcástica. Entre ellos, puede haber autodesprecio. Lo siento, pero he crecido y he dejado de jugar con esas cosas infantiles durante mucho tiempo. Sintiendo que Azachel comenzó a responder ojo por ojo a su, au, hostilidad, vaya y de repente se rió más y más feliz. Si estaba hablando de un enemigo fuerte, solo en términos de fuerza, Azachel ya era un oponente bastante adecuado para él. Como gobernador de los Ángeles Caídos, es lo suficientemente fuerte, pero no tan fuerte como para desesperarse. Además, debo admitir que Azachel, quien una vez lo salvó, es de hecho la existencia que anhela cruzar. Pero antes, Valle no tendría tal idea. Manga completo. Apertura de Mount Infinite Dragongo capítulo 123 Autor. Happy Drummer. Pero ahora, para Golden Supreme, el concepto de vida y muerte puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Si ese es el caso, entonces no debería importar si es un poco obstinado, ¿verdad? Con este pensamiento en mente, Valle se rió desenfrenadamente. Es realmente perturbador, Valle, realmente te has convertido en algo increíble. Azachel cerró los ojos y cierta determinación emergió gradualmente en sus palabras. Efectivamente, ¿todavía carecías de orientación durante la adolescencia? Él suspiró. Ahora parece que deberías haberte detenido ya cuando estabas con los lunáticos de la pesadilla. Jaja, pensé que no te habías enterado de este tipo de cosas al principio, pero si lo miras ahora, todavía me estás dejando ir, Valle sonrió feliz, pero, ¿ahora? El viento rugía y el aire vibraba y gemía. Las dos enormes respiraciones chocaron instantáneamente. Las alas de luz del emperador dragón blanco. La pistola de destellos del dragón caído. Las dos personas que estaban más cerca chocaron entre sí sin dudarlo. Shemasa, que estaba de pie junto a él, no pudo evitar retroceder bajo el impacto de las consecuencias. Valle, incluso si eres obstinado, deberías elegir un buen momento. Los ojos de Azachel se abrieron con enojo y grunó. Él, que siempre ha sido cínico, mostró una expresión de enfado por primera vez. Sostenía una enorme pistola ligera, y la armadura negra brillaba con una luz dorada y tenía un contorno similar al de un dragón. Seis pares de alas de color negro azabache se extendieron sobre su espalda y plumas negras revolotearon alrededor. Artefacto artificial. Pistola de destellos del dragón caído. Después de este período de tiempo, es hora de que te acompañe. Pero ahora, no. Valle es su hijo adoptivo, pero toda la raza de Fallen Angels es su esfuerzo de toda la vida. Absolutamente no puede tolerarlo, toda la raza de los ángeles caídos fue destruida por la travesura de su hijo adoptivo Valle. Por este tipo de cosas, podría hacer que se arrepienta de sus acciones por salvar a Valle en primer lugar y se pregunte si estuvo bien o mal. Ah. Valle se burló. ¿Lo crees tú mismo? Asha Shelton estaba atónita. Y lo que Valle dijo a continuación lo hizo completamente incapaz de refutar. Tú me conoces y yo te conozco. En esta situación, claramente has decidido morir, ¿verdad? Está completamente visto, entonces. Asha Shelton suspiró y acarició su cabello despeinado. Quítate del camino, o morirás aquí, lo digo en serio. Shemasa y Baikyu, estos dos ángeles caídos, también estaban junto a Asha Shelton, mirando fríamente a Valle con ojos hostiles. Capítulo 171 Incluso Valle no es una excepción. Por supuesto, si quieres decir, la mejor situación es que la otra parte pueda tomar la iniciativa de retirarse. De lo contrario, no es bueno ser maestro justo cuando te estás preparando para irte, sin importar desde qué punto de vista. Además, lo que quiere este emperador dragón blanco es una pelea justa. Pero si continúa, debería enfrentar una paliza justa. Pensando en esto, Valle se encogió de hombros con impotencia y retrocedió lentamente. Ah, realmente no puedo evitarlo. Realmente no moriré, pero olvidémonos de una batalla sufocante como esta. Las alas de luz detrás de Valle que dijo eso se disiparon, y el aura de bordes afilados en su cuerpo convergió lentamente. Sin embargo, en el momento final, habrá una oportunidad para que los dos peleemos de verdad. Valle sonrió feliz y se dio la vuelta sin sospechar nada. Azazel solo miró fijamente su espalda y no tomó ninguna acción. Mucho tiempo. Avancemos. Azazel ordenó, pero había un cansancio indescriptible en sus ojos. Al escuchar su orden, el poder de combate de alto nivel de varios ángeles caídos lo siguió rápidamente. Azazel, ahora, se puede ver que Valle parece estar relacionado con la mente maestra detrás de la planificación de nuestros tres clanes. Shemasa dijo con voz pesada. Los ojos de Azazel eran erráticos y su voz era lo más fría posible. Sí, ni siquiera yo esperaba que el emperador del dragón blanco, que fue criado por nosotros, se parara frente a nosotros, lo cual no es un pequeño impulso para todos. Huelga. Como un hombre fuerte en la generación joven, Valle es objeto de adoración de bastantes ángeles caídos y maestros de artefactos. Ahora, en realidad se paró en el lado opuesto. Aunque puede que no haga que muchas personas peleen entre sí, después de todo, el impacto mental es fuerte. Esto es lo que Shemasa y otros altos funcionarios de ángeles caídos no dijeron, estimando su existencia. Pero por las propias palabras de Azazel, naturalmente, no habrá escrúpulos. Wally acaba de decir que él es el único que puede derrotarte y llevarte al santuario de oro, Shemasa se quedó pensativo, ¿qué es exactamente el santuario de oro? Dijo. No lo sé, la información actual es muy poca, dijo Azazel solemnemente, y si mi suposición es correcta, Valle, probablemente murió antes. Baikyu, que permaneció en silencio, de repente mostró una mirada de sorpresa cuando escuchó las palabras. ¿Te refieres a? El patrón rojo en el pecho de Valle no puede ser una cosa sin sentido. Él no está interesado en esas cosas elegantes. Azazel, el padre adoptivo de Valle, está muy calificado para decir tales palabras, entonces, ya sea ese tipo de impresión o el dorado. Luz que él puede ver débilmente en sus ojos, debe tener una connotación muy importante. En ese caso, ¿deberíamos? Vamos paso a paso, es la única forma en este momento. Afortunadamente, la mayoría de las fuerzas míticas estarán de nuestro lado en este incidente. Los cantos etéreos y etéreos resonaron entre el cielo y la tierra. Las nupes y la niebla se convirtieron en una gran franja dorada por la luz sagrada del cielo. Si algún mortal presenciara esta escena, seguramente estaría agradecido por esta escena sagrada e inclinaría la cabeza en reverencia. Sin embargo, sólo unas pocas personas fuertes pueden percibir que este tipo de imagen es una concepción artística aterradora que combina divinidad y magia. Una violenta sensación de desobediencia llena este lugar. En el borde del santuario de oro, el mundo real y el mundo real chocaron entre sí. Este es un mundo diferente que no debería existir aquí, y aquí está la ley que es muy diferente del mundo real. El reino demoníaco que no debería existir vino aquí bajo la llamada de algún tipo de existencia aterradora. Este tipo de horror siempre crea algún tipo de ilusión. Incluso si se ignora, este cielo dorado supremo continuará empujando y exprimiendo el mundo real, expandiéndose constantemente y eventualmente reemplazando por completo el universo real, ¿verdad? Este es exactamente el nivel llamado creación en el sistema de destrucción llamado tribulación eterna. Realiza imágenes mentales, expulsa los principios y leyes del mundo real de los principios y leyes que tienes. Si finalmente puedes hacer que tu propia imagen mental exista para siempre, para que tu principio del fa pueda controlar completamente la realidad del universo entero. Entonces, prueba que se ha alcanzado el estado de salida. Así como la luz de Dios creó el cielo y la tierra, fluye su resplandor hacia la nada infinita y finalmente lo logra todo. En este santuario de oro, hay gozo, alegría, duelo y llanto. Pero en comparación con estos, lo que llama más la atención es la matanza y la lucha. Los sirvientes en el cielo supremo dorado están constantemente peleando y matándose unos a otros, devorándose unos a otros y evolucionando para siempre. Y esta evolución se verá finalmente reflejada en la mejora del poder del titular. En la ciudad mágica dorada. Después de caminar por los escalones hechos de oro y salpicados de Agatha, finalmente apareció un palacio dorado. Este es el nivel más alto de todo el cielo dorado, y también es su núcleo. En este salón dorado, se encontraban tres figuras. Con una leve sonrisa en el rostro de Sumu, sintió que el poder se desbordaba en su cuerpo. El que creó el rango, incluso como la mayoría de las potencias en este mundo, no usó otras habilidades, sino que despilfarró su poder mágico de manera simple y grosera. Cero buscando flores. Entonces, también es genuino, equivalente al nivel de trascendencia. Estaba de pie en el salón dorado, con vistas a todo el cielo. Ya sea el cabello o las mejillas, hay una luz deslumbrante de majestuosidad dorada. Al mismo tiempo, en el árbol de la cabalá, tanto el reino como los cimientos irradian un brillo deslumbrante. Manga completo. Apertura de Mount Infinite de la Gongo capítulo 124. Autor. Happy Drummer. Además, hay cuatro caminos que poco a poco se van completando. Estos cuatro caminos, que representan el juicio y el sol, la luna y las estrellas, son los caminos del reino hacia la gloria y la victoria, y el fundamento de la gloria y la victoria, respectivamente. Aunque Sumu no lo persiguió deliberadamente, completó estos cuatro caminos. Pero a medida que su conocimiento creció gradualmente en el proceso de refinar la formación y la planificación, ciertas cosas también surgieron de forma natural. Se quedó allí en silencio, sosteniendo la lanza sagrada de color rojo dorado de la serie Divine Trone Vientiane, The World of the Day of Warat. Cero. Esa luz rica y demoníaca, incluso las estrellas en el cielo serán fáciles frente a él. Orfeo, para evitar situaciones inesperadas, eres la última barrera para proteger el cielo dorado. Sumu volvió la cabeza y dijo en un tono relajado. El dios dragón infinito que estaba parado en silencio detrás de él asintió levemente. Parece que no hay mucho cambio emocional. Sin embargo, no importa quién pueda sentirlo claramente, ella no durará en ejercer el poder del dios dragón para derrotar a cualquiera que pueda representar una amenaza para este templo sagrado y sabotear el plan de Sumu. Limbai, el anfitrión de la formación te será entregado. Sumu miró hacia atrás en un tono tranquilo. La chica de cabello blanco plateado tenía una expresión pacífica y sus ojos estaban bien cerrados. Rea y Jimuro vestía ropa fina de clero, y todo su cuerpo estaba envuelto en un brillo blanco sagrado. Esta luz suave está conectada con el salón dorado y, al mismo tiempo, hace eco de los ocho nodos principales del mundo exterior. Dámelo. En silencio, se transmitió tal voluntad. Entonces, muchas gracias. Sumu dijo suavemente. El principio de la alianza sagrada es este cielo supremo dorado. En cuanto a Rea y Jimuro, su poder también es destruir el sistema para siempre. Su imagen mental única de ignorar su propia vida y muerte, el principio que creó es una especie de nueva vida, capaz de nutrir a su amado hijo con la actitud más fuerte. Pensando en esto, había un poco de burla en su tono. Entonces, gracias por tu arduo trabajo, madre. Después de hablar, Sumu ignoró la vergüenza en las emociones de la niña y desapareció en su lugar. Recomendar un libro, un manga completo escrito por Kinksi. El comienzo de romper la barrera de la prisión. Si no puede encontrarlo, puede buscar el autor Kinksi Pigeon. Capítulo 172 Sumu. Una pequeña escena primero. Lora Haka. Nosotros y Sazik Samak también estamos separados. El equipo que vino del inframundo siguió las posiciones calculadas de acuerdo con los siete nodos restantes y llegó a la posición del octavo nodo. Sin embargo, parece que algo ha cambiado desde que llegué aquí y no me he encontrado con el enemigo. El equipo originalmente completo perdió repentinamente a algunos miembros inexplicablemente. Esta tierra es como un monstruo que come gente y no escupe huesos, abre su enorme boca y devora todas las vidas que se le acercan. Reúne al equipo, no entres en pánico. Como un sabio entre los demonios del inframundo, Haka estaba tranquilo en ese momento y daba órdenes con calma. Todos, presten atención y caminen lo más cerca posible. Si están separados del equipo, también deben prestar atención para garantizar su propia seguridad. Nos encontraremos bajo la luz dorada en la distancia. Miró a su alrededor con cautela, luego miró hacia la luz dorada que atravesaba el cielo en el destino distante. Cuando se encuentre con miembros de otras fuerzas, 953 debe recordar el propósito de nuestra venida aquí, y no importa quién sea la otra parte, no tome la iniciativa de provocar conflictos. Este es el momento de reunir la mayoría de las fuerzas en el mito para acabar con la conspiración tras bambalinas naturalmente, no puedes estar en el caos antes de que aparezca el verdadero enemigo. Después de ordenar con una actitud tranquila, Haka mostró una expresión ligeramente ansiosa en su rostro. Parece que esta es la intersección de diferentes espacios y el mundo actual, por lo que el espacio es extremadamente inestable. Es muy probable que se transfiera a otros lugares en esta área debido a algunos pequeños factores. ¿Este efecto es causado por algún tipo de artefacto? No, parece haber una diferencia en el sentimiento. A Haka, naturalmente, también tiene investigaciones sobre cosas como el asesino de Dios, por lo que es relativamente fácil saber si este tipo de cosas se deben a algún tipo de asesino de Dios. En cuanto a cómo juzgó que los miembros separados no tuvieron un accidente, sino que simplemente fueron teletransportados, fue relativamente fácil. Porque incluso Sacex, que era más fuerte que él, lideró el equipo que se separó de él. Si se dice que incluso un hombre fuerte como Sacex realmente tiene una situación inesperada que es demasiado tarde para reaccionar, entonces, no hay necesidad de que él se resista a nada. Espero que Sacex pueda llegar a su destino de manera segura y segura. Con una mirada de preocupación en sus ojos, A Haka siguió guiando al equipo hacia la meta. Es solo que sus esperanzas, no parecían ir tan bien. Cuenta la cantidad de personas, y si sientes alguna molestia, debes informarlo a tiempo. Los ojos de Sacex eran agudos, según lo que sé sobre A Haka, debe haber continuado corriendo hacia el destino, y podemos no me quedo atrás. En el próximo viaje, todos deben estar atentos e informar de inmediato si encuentran a alguien cayendo. Pero si encuentran a otros miembros de las fuerzas, incluso a los ángeles y ángeles caídos que todavía luchaban con nosotros antes, no se les permite dispararles. Voluntad. ¿Sí? Espero que las cosas vayan bien a continuación. Sacex miró a su alrededor con cautela, murmuró en su boca, pero la voz de repente se detuvo abruptamente. Porque en su percepción, un cierto poder familiar apareció de repente. El maestro de ese poder se acercó rápidamente y pronto apareció frente a él. Ha pasado mucho tiempo, Sacex, y griega. El visitante levantó la mano, con una sonrisa de impotencia en el rostro, y agitó la mano. ¿Usted está? Sacex parecía atónito y sorprendido al mismo tiempo. Debido a esto, fue el compañero que pensó que había aparecido inesperadamente. Comparado con la sorpresa de Sacex, la reacción de alguien fue más grande que él. Esa era Shito-sona quien estaba siguiendo detrás del equipo de Sacex. Como una nueva estrella en el inframundo, es buena en ingenio y ha crecido rápidamente en esta guerra, y pronto se convirtió en una existencia que no puede ser ignorada. Incluso el director principal del inframundo, Asmodeus, el rey demonio a cargo de la estrategia, la elogió y tenía la intención de cultivarla como su sucesora. Sin embargo, después, la noticia inesperada de su hermana, el rey demonio Serafín, la golpeó con fuerza. Pero pronto, se recuperó y lanzó todos sus pensamientos a la guerra. Inesperadamente, mi hermana, de quien pensé que se había separado para siempre, pudo reencontrarse aquí. Este tipo de alegría y preocupación por la ganancia y la pérdida hizo que instantáneamente ignorara todas las dudas y se arrojara a los brazos de su hermana. Serafín. La flor de la sabiduría, que floreció sobrecogedoramente en la guerra del inframundo, perdió instantáneamente su antigua calma y estabilidad. En este momento, sólo estaba preocupada por las ganancias y las pérdidas, preocupada de que la imagen que vio en este momento fuera una niña pequeña que estaba alucinando. Ella simplemente enterró su rostro en los brazos de su hermana, con un nudo en la garganta, «Debido a esto, extrañé la expresión complicada de mi hermana». Aunque siempre parecía impaciente con su hermana, de hecho, también sabía la preocupación que revelaba el extraño comportamiento de su hermana. La relación entre hermanas no puede ser delgada y desconocida en absoluto. «Angla, Kanachan, al menos todavía estoy aquí ahora». Seraf levantó a regañadientes las comisuras de su boca para revelar una sonrisa, y palmeó suavemente la espalda de su hermana. En este momento, estaba bastante arrepentida en su corazón y al principio tenía demasiada confianza en sí misma. Sería genial si pudiera ignorar todo temprano y dejar que Kanachan se mantuviera alejada de ese tipo. Incluso si no fuera así, no debería sentirse abrumada por la confianza en sí misma e ir directamente al lado de Sumu para arrojarse a la trampa. Ahora palabras. Después, bajó los ojos ligeramente, mirando a su hermana que todavía estaba en sus brazos. Supe que mi hermana tuvo un accidente y, al mismo tiempo, debido a la situación actual, no estaba dispuesta a involucrar a su amado. Incapaz de confiar en Sumu, su carga psicológica siempre la llevó ella misma. Solo en este momento puedes relajarte. Pero, lo siento, este tipo de cosas todavía son demasiado pesadas para ti. Los labios rosados de Serap se separaron ligeramente. En sus manos, extraños y sagrados tatuajes brillaban con luz rojiza. La hermana más cercana y su amante se paran en lados opuestos al mismo tiempo. Fue por esta razón que deliberadamente vino antes del incidente. Vete a dormir en paz, cuando despiertes, ya está en el cielo dorado. Es hora de que el polvo se asiente, para que no tengas que enfrentar una elección. Serap hizo todo lo posible para mostrar una sonrisa pacífica, sus ojos de color rosa púrpura se cubrieron lentamente con una luz dorada, su voz era baja y solo ella podía escucharla. Manga completo. Apertura de Mount Infinite de la Gongo capítulo 125 Autor. Apidrumer. Solo este asunto, incluso si odías a la hermana mayor. Al ver su sonrisa, Sacex, que estaba parado no muy lejos, 3, 2, de repente notó una extrañeza indescriptible. No, debería decirse que la extrañeza que sintió instantáneamente aumentó miles de veces. Serap, no. Sona. Ten cuidado. Exclamó, levantó la mano en un instante, y la magia roja de la destrucción se condensó instantáneamente y estuvo a punto de disparar. Pero, Serap ignoró la vigilancia de Sacex y solo sonrió suavemente. En esta sonrisa, no está claro si es dulce o triste. Después, ve a dormir. Sombra, la silueta de dos personas abrazándose en el suelo. Uno de ellos se derrumbó. La sangre se derramó al azar. Pede. Debido a que la actualización se retrasó un poco, recuérdele a Kanna que Sumu dejó un estigma en la mano de Kanna. En palabras de Serap, sintió que era un poco cruel para su hermana ver que ella y Sumu estaban en el lado opuesto de ella, por lo que quería que esperara hasta que se calmara el polvo. Capítulo 173 Sumu El villano soy en realidad yo. Serap. ¿Qué estás haciendo ahora? Al ver la escena sangrienta frente a él, el cuerpo de Sacex de repente tembló. El poder destructivo que fue arrojado en este momento frotó las mejillas de Serap y pasó zumbando, dejando un pozo sin fondo en la distancia. Miró fijamente al compañero familiar frente a él, el amigo cercano que había estado caminando por el mismo camino desde la guerra civil en el inframundo. Esto es, Kanna. Bueno, lo sé. Los dedos de Serap se movieron lentamente y rítmicamente, y la sangre en sus manos disminuyó lentamente, y ella dijo en un tono tranquilo y ligeramente triste. Puede sentir esa emoción genuina. Puedo decir que la chica rey demonio frente a mí definitivamente no es una falsificación de ella. Se puede sentir que Serap está actuando de acuerdo con sus propios pensamientos, en lugar de ser manipulado por otros. Así que, más intolerable. Sacex suspiró y cerró los ojos suavemente. Conocía a su compañero de toda la vida. En el recuerdo, Serap habló sobre la apariencia de su hermana con gran interés, y todavía estaba vivo en su mente. Incluso la apariencia de quejarse y quejarse de los problemas suena a presumir. Así que, Sacex abrió los ojos, sus ojos estaban llenos de frialdad. En el pasado, sólo miraba a Serap con un poco de impotencia cuando algunas existencias lo apodaban como el rey demonio de los residuos y actuaba imprudentemente. Sin embargo, no podía tolerar al Serapín actual. Entiendo. Dijo suavemente. Te enviaré, socorro. El señor demonio más fuerte del inframundo, Sacex Lucifer, declara que lo matará. Serapín sonrió. Sacex, realmente no te ves como un rey demonio. Es increíble, ¿no debería decirte este tipo de cosas 03 en el pasado? ¿En serio? Sólo quería decir, tal vez un demonio como tú es lo que necesita el inframundo, ¿pero es una pena? Serap dijo, repentinamente en silencio, sus hermosos ojos giraron para mirar el cielo dorado en la distancia. Aunque no me importa, parece que no tienes intención de pelear conmigo hasta la muerte aquí, así que déjame retirarme primero. Después de todo, no quiero volver a la supremacía dorada de una manera vergonzosa. Diciendo eso, Serap se dio la vuelta sin sospechar nada. El círculo mágico púrpura en el suelo se formó rápidamente y su figura se disipó lentamente. No disparó fácilmente, sólo miró a Serap. No fue hasta que ella desapareció por completo que Sacex retiró su mirada con una expresión pesada y tuvo tiempo de revisar al equipo detrás de él. Serap no murió, lo cual fue algo bueno. Pero reapareció y se paró en el lado opuesto, Y. Esta vez, el impulso es... Sacex suspiró, su rostro de repente se volvió severo. Respiró hondo, como para dejar salir el estancamiento de su pecho. Todos, sigue adelante. Hacia esa distancia, la ciudad de oro que cuelga en lo alto del cielo. Puedo sentir que la distorsión del espacio aquí es más fuerte. Sacex levantó la cabeza y miró hacia el cielo, que parecía estar cerca, pero también parecía ser una tierra de oro extremadamente distante. Podía sentir que estaba muy cerca del destino. Por delante hay un mundo extraño que está en conflicto con el mundo real. Aunque la escala aún es pequeña, de hecho es una existencia completamente diferente de la dimensión diferente del inframundo. Ya sea el inframundo, el mundo celestial o el infierno donde vivieron antes los ángeles caídos, son esencialmente accesorios del mundo real, y sólo se puede decir que son espacios pequeños. Y el mundo alienígena frente a ti puedes sentirlo, como si fuera el mundo real. Aquí está la interfaz directa entre mundo y mundo, y el espacio de desorden y fluctuación es la característica aquí. Realmente, una imagen que puede hacer que las personas sientan una presión intensa, Sacex no pudo evitar sudar en la frente. Además, a pesar de que instruyó al equipo que dirigía para que se acercara lo más posible, todavía había muchos miembros que fueron transportados a otros lugares por el espacio caótico. Pero además de esto, también se ha encontrado con muchos miembros solitarios de otras fuerzas míticas, incluso del equipo principal. Mientras tengan el mismo objetivo, todos abandonan temporalmente su odio anterior y avanzan juntos. Sacex, si adivino correctamente, podemos detectar la extrañeza aquí y venir aquí por nuestra propia iniciativa, que también es parte del plan de la mente maestra detrás de escena. Asmodeo suspiró. Poder reunirse con éxito con su compañero Sacex, que es más fuerte que él, antes de que se encontrara oficialmente con el enemigo, le dio mucha tranquilidad. Pero más allá de eso, tenía otras preocupaciones. A los ojos de la mente maestra detrás de escena, no importa si percibimos una conspiración para venir aquí o para qué, siempre que se pueda reunir una cantidad suficiente de sacrificios aquí. Incluso, ese tipo, Asachel, invitará a muchas fuerzas míticas fuertes a venir aquí, lo cual también está dentro de las expectativas de la otra parte. Lo sé, Sacex asintió, entonces, nunca he tenido la alegría de ver a través de la conspiración del enemigo. Y luego, es la verdadera guerra. Solo el resultado de la guerra puede decir quién es mejor. Aparte de eso, todos son mentiras. Asmodeus asintió levemente, y luego aparecieron dudas en su corazón. Envolvió su voz con magia, asegurándose de que solo Sacex pudiera escuchar su voz. Sacex, ¿te encontraste con alguna situación inesperada en este momento? ¿Por qué la atmósfera es tan pesada? La expresión de Sacex se puso ligeramente rígida. En este momento, Sumu ya había aparecido fuera del cielo dorado. Podía sentir que había un número incalculable de potencias reunidas de todo el mundo en este momento. Incluso algunos extremadamente poderosos, como Shiva, el emperador Shittian, etc. también se encuentran entre ellos. Ahora, si hablamos sobre el nivel de energía en su cuerpo, entonces tal vez aún sea más alto que Sumu. Por supuesto, es solo el nivel de energía. Si se dice que las potencias de este mundo generalmente pueden usar 100 acciones de energía para ejercer 100 efectos, entonces Sumu en este momento puede al menos ejercer 1000 efectos. Si no hay ningún accidente, ni siquiera necesita abrir las numerosas cartas ocultas. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por completar el logro de nivel de diamante, deja que el mundo entero sea cubierto por las llamas de la guerra y obtén el logro de nivel de diamante. Timbre. Se están distribuyendo recompensas por logros de nivel diamante. Felicitaciones al anfitrión por obtener una recompensa de nivel diamante, la realización del sueño, el método Andan. Sumu miró la recompensa. Para ser honesto, no fue el arcano mayor, lo que lo hizo sentir un poco arrepentido. Después de todo, si es la carta arcana grande, puede hacer que el árbol de la cabalá, la colorida recompensa que obtuvo anteriormente, juegue más roles. En comparación con otros sistemas, la recompensa por logros puede hacer que las recompensas obtenidas anteriormente jueguen un papel más importante y lo hagan más feliz. El sistema de poder radica en la esencia, no en la abundancia. Kabbalah y destrucción eterna, estos dos sistemas son suficientes por el momento. En este momento, el poder que puede realizar sueños, el método Andan, se puede utilizar como complemento de los medios. El llamado método Andan se refiere al sueño que puede volverse poderoso y rápido, sueño que puede romper cosas, sueño que puede volverse fuerte y bueno en la recuperación, sueño que puede ser fuerte y bueno en la recuperación. Y puede llevar a cabo ataques de largo alcance como poder psíquico durante mucho tiempo. Sueño, un sueño que puede crear cosas a voluntad. Manga completo. Apertura de Mount Infinite de la Gongo capítulo 126. Autor. Happy Drummer. Materializar estos sueños es el poder de la Lady Andan. Su fuerza depende principalmente del nivel de fuerza de voluntad del usuario. Se puede decir que es un ejemplo típico del poder de la serie del idealismo. Pero para Sumu en este momento, bueno, podría estar bien para un uso ocasional como extra. Pensando así, Sumu, que sintió que alguien se acercaba a su lado, miró hacia los lados. La persona que vino aquí parece ser alguien que ha aparecido en la trama. Si recuerda correctamente, este parece ser un ejemplo típico del aumento de materiales de desecho en el inframundo. Parece llamarse Saila Org. El maestro del hacha de batalla con el rey león. Pensando en esto, se acercó casualmente. Saila Org Baal. El gran rey que nació a la cabeza de los 72 pilares, la familia Baal, fue expulsado de la familia porque no heredó el poder de destrucción de la familia Baal, y fue considerado como una vergüenza familiar junto con la madre que dio nacimiento de un hijo incompetente. Más tarde, Saila Org ganó poder a través de su loca práctica, y su velocidad y fuerza alcanzaron la cima. De esta manera, regresó a la familia Baal para derrotar al soberano actual y al próximo candidato a soberano, y se convirtió en el soberano sucesor. Odioso. En este momento, este modelo del tipo de material de desecho en ascenso golpeó el suelo con los puños. ¿Y qué, qué está pasando? ¿Por qué, Lord Serap, Serap haría tal cosa? Quiero crear un mundo en el que los sueños se puedan realizar siempre que haya fuerza, independientemente de los antecedentes familiares. De esta manera, tiene 180 años y Zikuekan puede considerarse como un amigo de ideas afines. Es solo que no podía entender lo que pasó. Lo único que puedo saber es que mi amiga, que siempre ha estado adorando a su hermana, estúpido. Golpeando el suelo con fuerza otra vez, Sairahork se puso de pie con resentimiento. Ojos llenos de ira miraron a la ciudad de oro en la distancia, en la forma de un león enojado. Absolutamente, no puedo prescindir del tipo que está haciendo el truco a sus espaldas. Cuando estaba a punto de seguir adelante, la sensación espeluznante que subió por su columna hizo que se estremeciera al detenerse. Lo que vino desde la distancia fue el sonido susurrante de pies pisando la grava. ¡Ja, cielo! Como si hubiera sido estrangulado por su garganta, Sairahork no pudo evitar mirar hacia el cielo. Luego, innumerables fuerzas míticas en esta área vieron como el sol poniente se hundía rápidamente. Bajo la acción de algún tipo de poder, el entorno se convirtió rápidamente en una escena nocturna. Esta escena deliberada puede llamarse la doble violencia de la visión y la percepción. Entonces, Sairahork escuchó pasos y se acercó a él paso tras paso. La luna plateada cuelga alta como un espejo. En la arena, no muy lejos, la figura permanecía en silencio. Por la apariencia, la edad no es grande, pero revela majestuosidad de adentro hacia afuera. No hay defectos. Los ojos son dorados, pero exudan en la aura opuesta como el acero helado. Aunque su apariencia es muy decente, le falta la calidez que debe tener una persona. Apariencia cruel, fría y opresiva, impregnada de un sentido fantasmal de la existencia, y al mismo tiempo tiene una crueldad que es contraria a la humanidad. Si aparece en la animación, solo verlo puede hacer que los niños griten que se trata de un gran villano. De la misma manera, mientras sea una persona normal, subconscientemente lo considerará como un enemigo. Parece ser un hombre que lo pone todo inquieto, un hombre que no puede ser normal si se acerca, un hombre que esconde un sentimiento extraño y desequilibrado. Solo estaba parado allí, y el mundo a su alrededor estaba lleno de notas que lo llevaron a romperse. Usted está. Sairaort fue subconscientemente capturado por este gesto, pero se recuperó rápidamente. Resultó ser tú. Capítulo 174 La impotencia de Brahma. Debido a esa forma imponente, Sairaort no pudo darse cuenta inmediatamente de que el hombre que apareció allí lo conocía. Incluso si no hay posibilidad de contacto, cuando Sumu y Fónyx pelean a Jedrez, él también es un espectador, incluso si no lo entiende en absoluto. Además, en su impresión, la otra parte parecía ser la amante de Khan Asidi. A diferencia de la mayoría de los idiotas que se hacen llamar nobles, Sairaort cree que la fuerza es un criterio más importante que los antecedentes familiares. Por lo tanto, no tiene una opinión sobre Sumu como algunos demonios. Sin embargo, ahora que Khan Asidi estaba siendo, Sairaort rara vez piensa con cuidado, cree más en resolver problemas por su propia fuerza. Pero eso no significa que no pueda diferenciar entre amigo y enemigo. ¿Eres tú, verdad? Deberías saber lo que le pasó a Khan Asidi, ¿verdad? Los ojos de Sairaort se agrandaron y dijo con voz profunda, los músculos de todo su cuerpo se tensaron. Desde que era un niño, no fue tomado en serio porque no pudo heredar el poder mágico de la destrucción de la familia de Baal, o fue excluido de su madre. Sin embargo, en virtud de su talento físico y duro entrenamiento, ha obtenido un poder que es inimaginable para la gente común, aunque también se debe a su identidad como demonio. Por supuesto, muchas personas llegaron a conocerlo en virtud de su identidad como propietario del hacha de batalla del Rey León. Aún así, no se puede ignorar que confió en su propia voluntad y fuerza para someter esta herramienta para matar dioses. Parece ser un drama sangriento como el auge de los residuos de madera. ¿Qué? La expresión de Sumu era indiferente y sus ojos estaban tranquilos. Y la expresión parece estar muy interesada. No esperé la respuesta de Sumu, o incluso el propio Sairaort no sabía lo que estaba pasando. Su mente, acostumbrada al choque de fuerzas simples, no dejaba espacio para clasificar todos los contextos. Pero aún así, mi puño puede decirme a quién debo vencer. Los músculos de Kyuji se cubrieron instantáneamente con un vigoroso espíritu de lucha. Acero del Rey León Con un rugido como el rugido de un león, un brillo de oro púrpura brotó de la mano de Sairaort. En un instante, su cuerpo robusto estaba envuelto en una armadura de oro púrpura. Aunque es oro púrpura, está lejos de la palabra Wamey. Rugosidad, fuerza, nada más. El hacha de batalla del Rey León es una herramienta para matar dioses hecha por el Dios de la Biblia. El anfitrión de esta generación del hacha de batalla del Rey León fue asesinado accidentalmente antes de que el artefacto despertara. Después de que Seraog se volvió loco y mató a todos los asesinos que asesinaron al anfitrión, derrotó a la herramienta impía y la conquistó. Usa siete piezas de soldado para convertirlas en tu propia familia. Tiene la fuerza del demonio más avanzado, y en esta guerra ha sido templado a sangre y fuego. Ah. Sumu cerró suavemente los ojos y exhaló. Se basa completamente en mis propios sentimientos. Mientras sea lo suficientemente fuerte, muchas conspiraciones se mantendrán alejadas de mí. A veces también envidio un enfoque tan simple y grosero. Parece burla, parece admiración. Hizo oídos completamente sordos a Sairaorg, quien se apresuró. Entonces, ¿qué tan lejos puedes llegar y qué tan útil eres, déjame medirlo un poco? Sumu mantuvo la mirada ligeramente baja y dijo en voz baja. ¿Bastardo? Sairaorg apretó los puños tan fuerte como pudo. A través de esa actitud despectiva, es natural entender que la otra parte conoce las dudas en su corazón en este momento. Pero aún así, mantuvo esta actitud tranquila, tranquila e incluso adquiescente. ¿Quién hará? Dejó escapar un rugido mientras estaba envuelto en una ardiente intención de lucha. En ese momento, el único que puede expresar el dolor de perder a un amigo, expresar el resentimiento por su propia impotencia y expresar su ira por la actitud casual del tipo frente a él es el puño. El sonido rugiente de puños y pies parece estar sacudiendo esta tierra extranjera. Incluso el mismo Sairaorg no podía recordar cuántas veces agitó su puño. El brazo estaba entumecido debido a la fuerza del impacto, la boca del tigre ya había estallado y la carne de la armadura de la mano estaba borrosa. Sin embargo, el impulso de su ataque aún no fue lento en lo más mínimo. Incluso si todo el brazo desaparece, no importa, el tipo frente a él definitivamente se convertirá en basura. ¿Por qué tuviste esa idea? Manga completo. Apertura de Mount Infinite de la Gongo capítulo 127 Autor. Happy Drummer. Incluso el mismo Sairaorg estaba asombrado. Porque no se puede permitir que este tipo de persona exista en este mundo. No es sólo él, muchas personas probablemente tendrán esos pensamientos cuando se vean. Este gesto, sólo estar ahí, parece ser un veto y una distorsión de la forma de vida de la gran mayoría de las personas en este mundo. Era algo retorcido que iba en contra del camino correcto, e incluso el título de herejía demoníaca parecía demasiado noble frente a él. Entonces, Sairaorg apretó el poder de su cuerpo como si quisiera incendiar cada célula. La pantalla de balas del puño es como una cascada, y cada golpe es suficiente para que el acero parezca más frágil que el papel de cáñamo. El resultado de esforzarse por exprimir el potencial es romper la velocidad y el poder más altos en el pasado en un instante, permitiendo que surja el poder y la rapidez de la ofensiva. Tal Sairaorg, convencido de que se encontraba en una dimensión completamente diferente cada segundo de hace unos segundos, y continuó atacando al enemigo. El espíritu de lucha parecido a un león condensado en un cuerpo sólido se entrelaza por todo su cuerpo, y él fortalece su cuerpo con toda su fuerza y... le da un nuevo poder. La estructura del cuerpo, la tensión de los músculos. La línea de visión, la respiración y el ataque a los puntos clave desde una técnica de movimiento simple y razonable equivalen a usarlos reflexivamente en sucesión. Ha estado acostumbrado al campo de batalla durante mucho tiempo y está convencido de que es completamente diferente al anterior. Pero aún así, no pudo alcanzarlo. Estos puños no pueden golpearse entre sí a la vez. Su oponente permaneció erguido todo el tiempo. Sin mencionar la postura, la otra parte ni siquiera movió un dedo. Sin embargo, todos sus ataques fueron rebotados por el oponente, y parecía haber una pared invisible frente a este hombre. Es como estar aislado por un campo de fuerza más delgado que el papel pero más grueso que una montaña. Esto prueba que la brecha entre él y la otra parte es como un foso. En este furioso ataque, Sairahork se dio cuenta de que si no buscaba otras soluciones, incluso si continuaba atacando durante mil años, no tendría sentido. Así que tiene que mirar y usar lo que ha formado en la batalla para convertirse en ojos de la mente para acabar en perspectiva. Exponga la fuerza y las posibles debilidades del oponente al sol. Entonces, ¿entendió? Sin posibilidad de victoria. Imposible de ganar. Si la premisa es buscar el mejor final, entonces la única opción que queda es escapar, pero la tasa de éxito de la fuga es infinitamente cercana a cero. Seguir luchando también significa derrota y muerte. Pero. Deja de bromear. Sairahork gru no. ¿No puedes ganar? ¿Perderás? ¿Morirá, así que huirá rápidamente? ¿Incluso si huyes, aún fallarás? No me digas tonterías. Ya he decidido matar a este tipo. Juro derrotarlo aquí y nunca huiré. No importa en qué me convierta, ¿cómo puedo torcer mi determinación porque amo mi propia vida? Rugiendo como el protagonista de un cómic de sangre caliente. Su puño derecho, que estaba lleno de fuerza, finalmente rompió la barrera invisible que lo separaba. Parece que, a medida que se desarrolla la forma real de los cómics, pero el resultado es. Resulta que solo puedo llegar a este punto. Parece que realmente lo esperaba en vano. La otra parte dijo en un tono frío con un toque de decepción, y fácilmente agarró el puño de Sairahork. No parecía usar mucha fuerza, pero causó que el cuerpo de Sairahork sufriera un dolor intenso como si lo hubieran vertido en agua con plomo, y no podía moverse en absoluto. ¿Y qué? No te preocupes por su asombro. Sumu solo estaba haciendo el acto mental de golpearlo a él, Zahoma, a voluntad. Y, con bastante precisión pisó su pie dolorido. Pensé que sería una especie de renacimiento Hedy a la manera del rey, y ahora parece que es así. Aunque todavía existe el impulso de una caricatura sangrienta cuando ruge, pero al final, todavía es tan débil que ni siquiera puede proteger a sus compañeros. Oye, pequeño león, ¿cuántos de tus preciosos compañeros murieron en esta guerra? Sin la menor línea moral y un comportamiento elegante, Sumu preguntó en un tono suave mientras clavaba su mano en el cuerpo del oponente. Negando su confianza en la fuerza, mientras pisotea el espíritu del oponente. Basura, su visión estaba nublada por la sangre, y Sairahork seguía mirando. Ah, olvídalo, soy realmente aburrido, la luz dorada en los ojos de Sumu parpadeó. Sacudió la cabeza levemente, como si estuviera suspirando su propio rap. Quizás está cerca del éxito y no puede evitar volverse más hablador. Si lo miras de esta manera, debes estar atento para evitar el final de villano que te gusta ver en el anime. Sumu se rió de buena gana. Después, olvídalo, vamos a matarte. Lo arrojó como un trapo y, al mismo tiempo, la mano envuelta en llamas rojas lo siguió rápidamente. Capítulo 175 Niño pequeño Lanzó el Sairahork en su mano como un trapo, y al mismo tiempo, su mano envuelta en llamas rojas lo siguió rápidamente. Había una sonrisa pacífica en el rostro de Sumu. No, para ser precisos, es la materia prima la que se convierte en el cielo dorado supremo. Continuando luchando y tragando, continúa creciendo en Golden Magic City, y este crecimiento finalmente es suficiente para alimentar al mismo Sumu. Si no hay ningún accidente, la mayoría de los miembros de la familia en la ciudad mágica, o esclavos de guerra, se encuentran en un estado de confusión, incapaces de mantener su propia voluntad. Y si puedes continuar manteniendo la voluntad original, es suficiente para convertirte en un espíritu heroico. Bueno, el oro es supremo y en él se pueden encontrar rastros de múltiples sistemas mitológicos. En resumen, la aptitud de Isaiaok debe ser suficiente para mantener su voluntad en el cielo dorado. Justo cuando Sairahork estaba a punto de ser engullido por las llamas, una voz elegante y pacífica de repente sonó cerca. Acompañado por el sonido del himno etéreo. Creo que este niño puede considerarse un talento. ¿No sería una pena dejarlo morir a una edad tan joven? ¿Por qué no lo dejas ir por el momento? Apareciendo detrás de Sumu había una figura magnífica con cuatro brazos y cuatro lados. Todo su cuerpo brillaba con luz dorada sagrada, rodeado de flores de loto, y había innumerables figuras de dioses cerca inclinando la cabeza e inclinándose. Mirando la apariencia bastante extraordinaria, supo que la otra parte tenía una posición elevada en su sistema mitológico. Brahma, mirando hacia el mundo entero, su fuerza puede clasificarse en cuarto lugar entre las potencias de la vida anterior. Es el dios trifásico venerado en la mitología de la secta Asan. Es el dios de la creación. Se dice que primero creó los cinco elementos de tierra, fuego, agua, aire y viento, y creó todas las cosas con estos cinco elementos. Por supuesto, en este mundo, el llamado mito no se trata sólo de quien es más imaginativo o de quien es el puño más grande. Por ejemplo, los 417 dioses de la Biblia, cuya efectividad de combate es sobresaliente, incluso si copiaron los mitos de Egipto, la otra parte no se atrevería a decirle una palabra. Y ahora, después de la caída del dios de la Biblia, la mitología de la secta Asan tiene la segunda, tercera y cuarta potencias en el mundo después de Orfeo. En este caso, el mito depende naturalmente de cómo quieras inventarlo. La apariencia preciosa de Brahma es solemne, con ojos amables y ojos amables, de hecho, hay una leve vigilancia en sus cejas y ojos. Después de la caída del dios de la Biblia, la mitología de Asan confió en su propia fuerza y, originalmente mantuvo una actitud distante hacia las batallas de todas las partes. Sin embargo, este incidente les hizo sospechar que el dios de la Biblia podría estar operando tras bambalinas, por lo que no se atrevieron a ser descuidados. Después de todo, no hay tigres en las montañas y los monos dominan. La mitología Asan, que está acostumbrada a ser libre, no quiere que se le coloque encima de la cabeza al dios poco convencional de la Biblia. Por lo tanto, su vigilancia no estaba dirigida a Sumu, sino al posible dios de la Biblia detrás de él. En cuanto a por qué detener a Sumu, es mejor entenderlo. En su opinión, es probable que Sumu actúe por el regreso del dios de la Biblia. En este caso, no importa lo que Sumu quiera hacer, lo detendrá. Decir lo que se puede crear es sólo una excusa. No es su propia familia, en su opinión, sería mejor que muriera. Sumu lo miró casualmente. Después de verlo en la oscuridad durante tanto tiempo, finalmente salí. Al escuchar esto, la tez de Brahma cambió ligeramente de repente y su rostro se volvió un poco feo. Temiendo que Sumu pudiera tener el revés del dios de la Biblia en su cuerpo, lo observó en secreto durante mucho tiempo y confirmó que no había peligro antes de que, aei, se atreviera a salir. Pero incluso si este tipo de cosas fueran ciertas, no le gustaba que se contaran. Sin embargo, Sumu simplemente ignoró su reacción. Con un leve movimiento de su palma, Saraort fue reducido a cenizas. Entonces, sintió que en el cielo dorado, un nuevo esclavo de guerra aparecía lentamente. Las brasas de color blanco grisáceo flotaron en el aire con el viento y cayeron por todos lados de Brahma. Al sentir este movimiento humillante, el rostro de Brahma se oscureció de repente. Manga completo. Apertura de Mount Infinite de la Gongo capítulo 128 Autor. Apidrumer. Como el dios de la creación de la mitología de Asan, no ha experimentado el sentimiento de ser despreciado por otros durante mucho tiempo. Humanos, ya que ese es el caso, compitamos. Diciendo eso, los brazos dorados de Brahma repentinamente estallaron en un brillo deslumbrante, expandiéndose como una vela. En un abrir y cerrar de ojos, esa palma ya era del tamaño de una colina, y sus brazos eran como colinas ondulantes acostadas horizontalmente. Los brazos que se agitaban a gran velocidad atravesaron el aire circundante, provocando un furioso vendaval. Sumu estaba de pie con las manos detrás de la espalda. Aparentemente desprevenido frente a la palma de la mano de Brahma que caía. Sintiendo el aullido del viento detrás de él, suspiró aburrido. Olvídalo, estaba planeando volver aquí. Si ese es el caso, entonces déjame probar lo que acabo de recibir. Debido a que provocó esta batalla, ganó una recompensa por logros llamada Ley de Andan. Este método es diferente de la mayoría de los sistemas de energía y su fuerza depende de la voluntad del usuario. En otras palabras, convirtió su voluntad y los ideales escondidos en su pecho en afilados cuchillos. Mientras la propia voluntad no sea sacudida, entonces este método de sueño es una espada y un escudo en los que siempre se puede confiar. El tesoro de Brahma fue solemne, y cuatro enormes brazos cayeron con un impulso más poderoso que las montañas. Humanos, váyanse al infierno. Los gemidos y gemidos de la tierra resonaron al instante. Las rocas se agrietaron y los estratos cambiaron, fue como un meteorito cayendo del cielo, bombardeando sin piedad la superficie. Rompe los picos de las montañas, abre el abismo y graba el foso aquí. Después de cambiar fácilmente de terreno, Brahma no se detuvo. Despreciaba al enemigo, pero no lo tomaba a la ligera. Si el enemigo no se ha resuelto, deben continuar atacando. Si el enemigo ha sido derrotado, no hará daño hacer que su cadáver se rompa aún más. El majestuoso brazo cuádruple dorado volvió a caer con la tormenta. No queda espacio. Porque Brahma puede sentir que la defensa del enemigo sigue siendo indestructible. Incluso la palma del oro se quemó con un rojo fuego similar al metal debido a la alta velocidad, como si fuera un flujo de roca volcánica furiosa. Tal ferocidad se extiende a lo largo de la superficie, haciendo grietas como telarañas a lo largo de la distancia. Ja, Brahma, ese tipo es realmente serio después de mucho tiempo. En el borde de la ciudad mágica dorada, el joven con cuello negro y una serpiente venenosa alrededor de su cuerpo se rió levemente. Su nombre es Shiva, el dios de la destrucción en la mitología Asan. El mundo entero puede ocupar el segundo lugar. Si se excluye la teoría de Orfeo, es la real más fuerte. Bueno, parece que he conocido a un chico increíble, si ese es el caso, será mejor que vaya allí y me reconcilie. Presumiblemente, hay muchas personas que piensan lo mismo que yo, ¿verdad? Al ver la parte trasera de Shiva irse, muchas de las potencias que corrieron de inmediato, como Sazix y Ajaka, se miraron e intercambiaron contacto visual. Entonces, rápidamente lo persiguió. Y en la posición donde muchas potencias están a punto de llegar, el dios gigante de cuatro caras y cuatro brazos se ve un poco feo. Brahma pudo sentir que bajo su tormentoso ataque, el ki del oponente no se debilitó en lo más mínimo, pero al principio era tan sólido como una roca. Aún más sólido. Confía en que los violentos ataques que caen uno tras otro, incluso Shiva, que es más fuerte que él, se retirarán rápidamente. Sin embargo, entre su ataque y su mu. Pero parece tener una barrera que es más delgada que el papel, pero más gruesa que una montaña. Incluso si es una ola turbulenta, sólo puede regresar sin éxito. ¿Simples humanos? Escupió algunas palabras entre dientes. Los dos pares de palmas que se convirtieron en el tamaño de una montaña y presionaron con fuerza, eran como una nube negra presionando la parte superior, y en este momento, la fuerza sobre ellos se duplicó nuevamente. Sin embargo, su mu simplemente levantó la mano con facilidad y a mano alzada, y las cuatro palmas de Brahma estaban completamente bloqueadas, y no podía dejar caer ni un poco. Levanta tus manos al cielo. ¿Sólo, eso es todo? Las palabras discretas sacudieron el aire y se extendieron lentamente. Se puede detectar débilmente, lo que parece implicar cierta decepción. Este tipo de decepción, más penetrante que mil palabras de insulto. No me subestimes. Brahma gruñó con voz ronca. A diferencia de otros dioses, Brahma rara vez depende de armas especiales, por lo que su postura en este momento muestra toda su fuerza. Por lo tanto, la actitud aparentemente decepcionada y despectiva de Sumu fue extremadamente letal para él. Es más, tengo que admitir que unas emociones llamadas impotencia surgieron en su corazón. Para encubrir este sentimiento de impotencia, Brahma continuó ejerciendo una tiranía que parecía estar decayendo sin saberlo, como para convertir todas las cosas visibles en intangibles. La mano gigante con forma de montaña aplastó imprudentemente a muchos seres en la superficie. En respuesta, Sumu simplemente cerró los ojos ligeramente. Ja, esto es realmente ingenuo. Cualquiera con poder puede hacer una destrucción simple. Ya que sigues diciendo cosas como solo seres humanos, al menos muestra un poco de estilo. Cerró los ojos y dio un paso adelante, enfrentándose al devastador ataque que cayó. No hay defensa que resista todo. No usó la enorme fuerza que podía resistir ese ataque. Bueno, déjame poner la cuerda y disciplinarme un poco. Pede. La imagen muestra a Rea Hiroshima. Capítulo 176 Sumu. Sí, soy yo, entonces qué. La palma gigante, que fue suficiente para derribar montañas, cayó con fuerza. Sumu cerró los ojos ligeramente, caminó lentamente hacia adelante y dejó escapar un suave suspiro. Incluso si es la existencia del nivel de Saseks, frente a la ofensiva de Brahma, me temo que debe usar todas sus fuerzas para asegurar su propia supervivencia. Bunka Kaka. El grito de la tierra resonó. No hubo truco defensivo, ni levantó la mano para resistir. Sumu permaneció en calma, con las manos en la espalda, mirando el ataque y nada. Como resultado, la palma gigante de Brahma que puede cambiar el terreno no lo ha afectado en absoluto. Incluso las esquinas de la ropa no se alteraron en lo más mínimo. Como dijo antes, quería probar el poder llamado Ley de Andan que había adquirido. La capacidad de transformar la voluntad en absolutos, espada y escudo. Vale la pena señalar que, en términos del nivel de energía en el cuerpo, Sumu sigue siendo inferior a Brahma, una potencia antigua. Sin embargo, al ver el resultado de la pelea entre los dos, Brahma, que había hecho todo lo posible, no pudo ayudar a Sumu en lo más mínimo. Era más delgado que el papel, pero más grueso que una montaña. Eso puede hacer que la propia fuerza de uno se convierta instantáneamente en suficiente para fortalecer la fuerza del cielo. Tanto como, si se dice, lo que ejerce Brahma es como convertir lo visible en tiranía invisible. Entonces, en este momento, Sumu realmente se ha convertido en una forma invisible. Con la técnica llamada método de solución en el método Andan, el poder de eliminar y descifrar se aplica a uno mismo, y finalmente uno se queda en la nada. Ja, eso es realmente increíble. Un tonto haciendo un escándalo solo con su fuerza, esta cabeza es simplemente divertida. Sumu suspiró con emoción, luego levantó la mano, levantó el pulgar, estiró el dedo índice y flexionó los otros tres dedos, mostrando una postura de pistola. Así que, auge. Habló en voz baja, simulando él mismo la pose de tiro. Este es de hecho un ataque con arma simulado. Usa el poder de crear objetos en el método Andan para hacer balas y, de paso, agrega el poder de los ataques de largo alcance para lanzarlas. Sin embargo, la bala que hizo en este momento fue un poco especial. Ya que siempre estabas hablando de seres humanos en este momento, déjanos ver las armas de los seres humanos. Interesado, dijo Sumu en un tono que parecía bastante interesante. El método Andan es la capacidad de transformar la voluntad y los ideales en espada y escudo. Impulsadas por su voluntad, las armas pertenecientes a los seres humanos se convirtieron en entidades y fueron lanzadas hacia Brahma bajo el impulso de la pistola. Era un objeto de forma ovalada con una carcasa de metal y un pequeño alerón trasero. ¿Qué es esto? Al no reconocer el objeto que apareció en el campo de visión, el espíritu de Brahma apareció lento por un momento. Manga completo. Apertura de Mount Infinite Dragongo capítulo 129 Sin embargo, la aterradora sensación de terror que surgió desde atrás lo hizo volver repentinamente a sus sentidos. Aunque no está claro qué es, la idea de que no se debe permitir que se acerque a él es correcta después de todo. Al darse cuenta de esto, las cuatro caras de Brahma mostraron claramente una expresión solemne y rápidamente quisieron esquivar. Sin embargo, en este momento, Sumu levantó el brazo derecho sin prisas. Como si leyera su nombre, niño pequeño, niño pequeño. Pareció haber un silencio instantáneo entre el cielo y la tierra. Después. Brillar. La escena nocturna iluminada por la luna que Sumu creó usando el entorno hace un momento y que descendió a la fuerza aquí ha sido completamente rota por esta luz resplandeciente. Es como dar la bienvenida al amanecer. Un enorme grupo de luz pálida apareció de repente en el horizonte. Incluso las potencias de muchas fuerzas míticas sienten que sus retinas se van a quemar cuando miran aquí. Después de esto, una enorme bola de fuego se elevó de repente. La fuerte radiación de luz, las ondas de choque de alta energía barrieron salvajemente y la alta temperatura de decenas de miles de grados centígrados se extendió capa por capa. Esta es la cristalización de la ciencia y la tecnología humanas, lo que significa que el poder de la lanza en el proceso de civilización deja atrás por completo la fuerza del escudo. El uso de fisión nuclear autosuficiente o reacción de fusión liberación instantánea de gran energía para producir efectos explosivos y armas con efectos de daño y destrucción a gran escala. Aunque la generación es relativamente temprana, su poder aún no debe subestimarse. En este mundo, debido a la interferencia de fuerzas sobrenaturales en la historia, el proceso es completamente diferente, y esta arma parece no tener posibilidad de aparecer en el mundo. Sin embargo, cuando Sumu agitó esta arma, apareció aquí como una bala disparada por un arma. Este es el poder de creación en la ley Andan. Es diferente a la creación anterior que instantáneamente convirtió el día en noche, es decir, creación ambiental. Lo que se utiliza en este momento es la creación de formas, es decir, la creación de objetos. Originalmente, una explosión nuclear era un proceso bastante complicado que requería la cooperación de muchos equipos y personal. Pero en este momento, se ignoraron todas las condiciones previas, y lo único a considerar es que la voluntad de Sumu puede soportar la carga de convertir este poder en realidad. Después de unos segundos. Cuando la enorme bola de fuego se disipó, el gas blanco ondulante se abalanzó hacia el cielo, rompiendo todas las nubes en un kilómetro. La nube en forma de hongo que se elevaba casi atravesó el cielo. Terrestre. Como si hubiera sido lamido por la lengua de un enorme monstruo, las rocas y el suelo de espesor desconocido se convirtieron por completo en niebla, y la nube de hongo se elevó hacia el cielo. Magma rojo, fundidos transparentes de silicio y fundidos metalúrgicos de composición desconocida. Aplaudir. Sonaron pasos. Este sonido suena un poco incómodo, obviamente el sonido del contacto con el líquido de viscosidad ligeramente más alta y luego la separación. El cuerpo de Sumu estaba rodeado por una pared invisible transparente, y sus pies pisaron el material fundido a alta temperatura en el suelo. Cero. Para flores. Ya sea la luz y el calor de la explosión nuclear, o el impacto violento, y el polvo de radiación casi omnipresente, todos están bloqueados del cuerpo. Además, tiene un poco de comprensión sobre cómo reducir y bloquear el poder de las explosiones nucleares, y es más fácil defenderse de ellas. La noche que fue rota por el poder de la explosión nuclear acaba de llegar nuevamente, la luna y las estrellas eran escasas, y los cuatro campos estaban llenos de chispas de fuego. La cristalización de la tecnología ha resultado en el apilamiento de energía más simple y crudo. Incluso si no hay mucho elemento sobrenatural involucrado en el brote. El dios de la secta Asan llamado Brahma cayó al suelo débilmente, sólo su pecho todavía estaba ligeramente agitado. Aunque notó la amenaza y la evadió de inmediato, todavía no tuvo tiempo suficiente para reaccionar. De prisa, sólo tuvo tiempo de protegerse con los icónicos cuatro brazos. Como resultado, los tres brazos se rompieron y sólo el último brazo estaba conectado con algo de carne dorada. En este momento, aparte de la cabeza que estaba protegiendo principalmente, sólo la mitad de la parte superior de su cuerpo permanecía en forma completa. En ese momento, la postura avergonzada de Brahma contrastaba fuertemente con la apariencia tranquila y relajada de Sumu. Es realmente un tipo increíble, poder hacer que este tipo, Brahma, se vea así. Sonó una voz susurrante, seguida de un dios juvenil de tres ojos con un cuello negro azulado y una serpiente negra envuelta alrededor. Shiva, el dios de la destrucción en la mitología de Asan, camina sobre esta tierra devastada, con los ojos llenos de vigilancia. Van es un inútil, pero después de todo, él es el miembro principal de nuestro grupo. Me pregunto si puedes dejarme llevarme a este tipo vergonzoso. Excluyendo al dios dragón infinito y al dios caído de la Biblia, el hombre más fuerte del mundo preguntó con un tono pesado. Si ese es el caso, recordaré este sentimiento hoy. Al mismo tiempo, hay innumerables otras potencias míticas que se apresuran aquí. Cuando muchas personas poderosas se unen, incluso el antiguo dios de la Biblia puede tener que sentir aprensión. Según las palabras de Shiva, si se le permite llevarse a Brahma, puede dejar de interferir en este incidente. En cierto sentido, es una ganga aceptar este tipo de cosas. Sumu miró a Shiva por el rabillo del ojo y luego levantó los brazos con calma por segunda vez. Han 602, Bomba del Zar. A diferencia del niño pequeño anterior, esta es una bomba nuclear de tipo fusión, que también es una bomba de hidrógeno. Entre todo tipo de bombas detonadas por humanos hasta el momento, son las bombas más poderosas en términos de tamaño, peso y potencia. Tiene un apodo más prominente, Gran Iván. La noche se convirtió en día por segunda vez. P.D. El escenario de Andan Lau proviene del juego Xiang Zohar's Academy of Fateh Array, escrito por el mismo guionista que la serie 10, se recomienda jugar. Si no puede encontrar recursos chinos, puede venir al lugar de reunión y pedirme una fábrica. Capítulo 177 Ministros, no me decepcionen. Rodeado por la defensa invisible del método Andan, Sumu todavía miraba al enemigo frente a él con una actitud tranquila. En el suelo que fue bautizado dos veces por explosiones nucleares, lo que apareció fue una escena muy acorde con el infierno en la imaginación humana. Y, más que eso. A los ojos de Sumu, el verdadero poder de una explosión nuclear es la enorme energía y la alta temperatura que se libera instantáneamente desde el centro de la explosión nuclear. Ante los fuertes, este es el principal factor que puede causar daño. En cuanto al impacto superfuerte y la intensa radiación de las armas nucleares en la guerra convencional, son sólo subproductos insignificantes. Pero incluso este subproducto tiene el poder de sacudir la plataforma continental. Al igual que en el mundo donde una vez vivió Sumu, cuando se probó la bomba del Zar, incluso si el equivalente se hubiera reducido a la mitad, el poder habría empujado la placa continental euroasiática hacia el sur. En este momento, la perturbación causada por la explosión en la atmósfera se está moviendo alrededor de todo el planeta a gran velocidad, y me temo que tardará varias vueltas en detenerse. Este tipo de poder probablemente sólo sea superado por el impacto del asteroide 300 que una vez causó la extinción de los dinosaurios al golpear la Tierra. Extendiendo su mano para sentir la perturbación en el aire, Sumu suspiró con emoción. Durante incontables años por venir, este lugar será estéril. Pero, después del estallido inicial, el brillo del sol se atenuó gradualmente y la noche volvió a envolverlo obstinadamente. Sumu levantó los ojos y miró a lo lejos. La sonrisa en la comisura de su boca, no sé si es admiración o burla. Posiblemente, ambos. Debería decir, ¿vale la pena felicitarlo? Shiva estaba en silencio, goteando sangre goteando por su brazo roto. La serpiente negra que estaba enredada en el cuerpo antes y seguía escupiendo letras. En este momento, sólo la mitad del cuerpo todavía cuelga tenazmente alrededor del cuello de Shiva. Incluso Brahma, ante la explosión nuclear inicial, Little Boy, se volvió moribundo y perdió por completo su efectividad de combate. Sin embargo, bajo la bomba del Zar cuyo poder aumentó miles de veces, Shiva pudo preservar la mayor parte de su poder de combate. Aunque no se puede ignorar la razón por la que se había preparado con anticipación, se puede ver a partir de esto. Shiva, el dios de la Biblia que destruyó a los caídos, y el dios dragón infinito que básicamente ignora el mundo, es el más fuerte del mundo, todavía real. Cuando te enfrentas a una explosión, además de retirarte, la primera respuesta es atacar y destruir, en lugar de centrarte sólo en la defensa como Brahma. No sé si tomé esa decisión por intuición o qué. Aunque mi mente es un poco simple, debo admitir que es una elección muy adecuada para ti. Sumu se frotó suavemente las cejas y dijo con emoción. Para ser honesto, crear dos explosiones nucleares consecutivas con fuerza de voluntad aún puede hacer que su espíritu se sienta un poco agobiado. Es una pena, dijo Shiva en un tono cauteloso. Este dios de la destrucción, que siempre ha parecido estar sin ley, mostró una actitud tan restringida por primera vez. Levantó la mano para cubrirse la frente, y la pupila vertical abierta en su frente se cerró lentamente y débilmente en una postura cansada. Manga completo. Apertura de Mount Infinite de la Gongo capítulo 130 Autor. Apidrumer. El arma más poderosa de Shiva es el tercer ojo en su frente. Este ojo puede emitir un fuego divino que destruye todo en el universo, que se registra en la epopeya sánscrita Mahabharata de Ugasan. Al final de cada período cósmico, Shiva abrirá este ojo y todos los dioses y animales del universo serán destruidos por su fuego divino. Solo un hábito, un hábito. Destrucción, destruir todo frente a ti. El joven dios con cicatrices tenía una sonrisa feroz y despiadada en su rostro, como si fuera una bestia provocada por sus heridas. Justo ahora, abrió el tercer ojo en su frente, tratando de destruir toda la luz y el calor que pudieran amenazarlo con el fuego divino de la destrucción. Oh, bajo el ataque de ahora, Brahma realmente ya no existe. Shiva miró la posición de su compañero herido hace un momento y resopló con frialdad. Incluso si está tan avergonzado, Brahma, que originalmente iba a resistir el poder, caerá por completo y no se sorprenderá en absoluto. Brahma, tal vez puedas volver a verlo pronto. Sumud hizo con calma en un tono tranquilo. Shiva solo lo miró con cautela. Desde el punto de vista de Shiva, Sumud dice que pronto tendrá el mismo final que Brahma y que caerá aquí. Pero, de hecho, justo cuando Sumud estaba en calma y Shiva estaba alerta, el resto de las potencias llegaron rápidamente. Es una cara familiar. Alguien suspiró. Shiva, Hades, Tisita, Sasex, Loki, Mishael, Azazel. De hecho, es una cara familiar. Nos hemos encontrado varias veces en la larga historia, pero las reuniones grupales como esta no son comunes. Hades del griego Hades, con una apariencia de esqueleto escondido en su túnica negra, dijo en un tono sombrío. Si el dios de la Biblia estuviera allí, ¿no sería más interesante la escena? Perdóname, no quiero que vuelva el dios de la Biblia. El señor del monte Sumerú en este mundo, el emperador celestial del este, dijo Dixitian con una voz con una sonrisa irónica. Ese tipo es un verdadero monstruo. Incluso dudo que si quisiera, sería capaz de lidiar con los dos dioses dragones excepcionales. El devorador de dragones Samuel es probablemente uno de los planes creados para lidiar con los dos dioses dragones. Anillo eso. La bestia del 666, que todos éramos impotentes para hacer al principio, fue sellada solo por ese tipo. Thor, el dios del trueno en la mitología nórdica, estaba lleno de miedo, desde entonces, también ha construido un sistema para matar a Ertianlon, crear muchas herramientas para matar dioses y crear una gran cantidad de ángeles. Después de esto, pude lidiar con el inframundo y el infierno que aprovecharon la oportunidad para invadir, y perecí junto con los demás. Cuatro reyes demonio y varios líderes de ángeles caídos. Al escuchar a Thor exponer sin piedad la oscura historia del anterior señor de los demonios, Azazel y Sazic solo sonrieron irónicamente. ¿Por qué Thor es uno de los diez mejores del mundo, el sexto entre ellos? A lo largo de los años, he estado estudiando en secreto el sistema dejado por el dios de la Biblia y finalmente descubrí que hay muchos planes adicionales. ¿Él es más que eso? Al escuchar a Di Shatian confesar que estudió en secreto el sistema celestial dejado por el dios de la Biblia, incluso con el cultivo de Mishael, no pudo evitar oscurecerse un poco. Sin embargo, Di Shatian es el quinto de los diez mejores del mundo. Si mis cálculos son correctos, en la preparación del dios de la Biblia, la proporción de planificación para los dos dioses dragón no es mucha. Parece estar apuntando a algunos enemigos desconocidos, y se está preparando para estos enemigos. Todavía por encima de la dos dioses dragones. Los ojos de Di Shatian también estaban llenos de miedo. Entonces, para tal monstruo, desde que te fuiste, no vuelvas. Esta es la opinión colectiva de muchas personas fuertes. En este sentido, incluso Mishael no tiene objeciones. Sin embargo, para ellos, hay asuntos más importantes ahora que el asunto del dios de la Biblia. Sumujún, vernos en esta ocasión es realmente inesperado. Sacex dijo, mirando a Sumu con ojos vigilantes y fríos. La dulzura y la amabilidad que solían desaparecer por completo. Al verte aquí, parece que entiendo algo, y las dudas anteriores han desaparecido por completo. Ajaka suspiró como 0-3. Este demonio inteligente, no hace falta decir que, con solo ver a Sumu, puede resolver el misterio que una vez lo preocupó. Por ejemplo, al principio, Sumu mató directamente a Kirkbal. Por ejemplo, ¿por qué Serap se comportó de una manera tan extraña? La lanza sagrada que vi y Rafael, que fue a la ciudad de Kuang, perdieron el contacto. Mishael suspiró suavemente con los ojos ligeramente caídos. Uriel, que estaba detrás de él, permaneció en silencio. ¿Destruye nuestra patria de ángeles caídos y moviliza en secreto las tres guerras de clanes? Azazel no tenía expresión. Incluso si no eres tú, estoy seguro de que no puedes salir de la relación, ¿verdad? De hecho, nos juegas a todos en la palma de tu mano, incluso si te das cuenta de que algo anda mal, no puedes salir. De eso. Al darse cuenta de lo que estaba diciendo Azazel, Baikyu y Shemasa detrás de él instantáneamente se llenaron de ira. En este sentido, Sumu siempre se ha mantenido en calma. Después. Ah, lo adiviné. Soy yo, sí, ¿y luego qué? Capítulo 178 Lo único que permito, el futuro que admito. Ah, lo adiviné. Para la ira de los tres clanes, Sumu simplemente extendió sus manos casualmente. Embrujó a Kirkvall, destruyó el infierno, creó disputas en la frontera de las tres tribus y provocó deliberadamente que el arcángel Gabriel y el líder de los ángeles caídos Almors lucharan hasta la muerte. Siguiendo sus palabras, los ojos de Azazel y Mishael instantáneamente se llenaron de ira. Entonces Gabriel, que sobrevivió a la batalla a muerte, fue asesinado por mí y se convirtió en un sacrificio por la formación, pero el ángel caído y el reino celestial se odiaron. Sumu dijo lentamente. Todo es mi culpa.jpg Bueno, tengo que decir que cuando el polvo esté a punto de asentarse, daré a conocer todo lo que hago. En el pasado, siempre sentí que este tipo de cosas eran bastante aburridas, pero después de practicarlas yo mismo, descubrí que eran realmente buenas. Por supuesto, también quería retrasar el tiempo en este momento. La desaparición de Serap, esta cuenta debería estar registrada en el ángel caído, ¿verdad? Pero tengo que decir que el inframundo también ha encontrado el objeto equivocado para guardar rencor. Ajaka no sintió mucha sorpresa ante estas palabras, pero su rostro también se oscureció incontrolablemente. Por cierto, Serap, quien en tu opinión murió hace mucho tiempo, apareció de repente frente a ti con mi permiso. Soy todo yo, sí, ¿y luego qué? Sumu dijo en un tono hogareño. Al verlo así, ya fuera el bien educado Sacex, el cínico Azacelo el apacible Mishael, de repente se sintieron incapaces de controlar su ira. Si no fuera por el miedo en sus corazones, no habrían podido ayudarse a sí mismos. Parece que este es el planificador detrás de escena, ¿verdad? Dishitian miró a Sumu con un miedo no disimulado en su tono. Ser capaz de convertir a Shiva en lo que es hoy, y mucho menos planear el regreso del dios de la Biblia. Incluso si se dice que este es el dios de la Biblia misma, parece que no hay razón para no creerlo. Especialmente la lanza sagrada mencionada en la información que recibí antes. De todos modos, no importa lo que haga este tipo a continuación, haremos todo lo posible para detenerlo, ¿verdad? Un tenue fuego azul del alma brilló en las cuencas de los ojos del caneo de Hades, y dijo con voz grave. Además de eso, me temo que debemos tratar de no causar demasiadas bajas. De lo contrario, me temo que la cantidad de sacrificios se recogerá gradualmente. Así es, realmente debes ser cauteloso, dijo Atón, el dios sol de la mitología egipcia, y su aura se elevó gradualmente. Entonces, contemos conmigo en este tipo de cosas por el momento. Cuando se trata de miedo y repugnancia por el dios bíblico, el dios supremo de la mitología egipcia está definitivamente en la parte superior de la lista. Por lo tanto, también es más activo en momentos como este. Suena realmente problemático, cuidar de mis compañeros o algo así, no soy bueno en este tipo de cosas. Shiva respiró suavemente y las heridas de su cuerpo se curaron lentamente. Entonces, no hay necesidad de tonterías innecesarias. Ya que hemos identificado al enemigo, lo derrotaremos y lo destruiremos. Este es el código de dios que sigue mi Shiva. En pocas palabras, las numerosas fuerzas mitológicas reunidas aquí han llegado a un consenso. Entonces, invariablemente, se desató la hostilidad. Ja, lo dije hace mucho tiempo, es solo un tonto que deja que su poder juegue trucos. Sumut hizo en un tono aburrido. Olvídalo, ya que ese es el caso, comencemos el juego, los dejaré ir primero. La calma y la indiferencia ocupan la mayor parte de sus palabras. Porque cree firmemente que la victoria es sin duda suya. Si se dice que el lado opuesto realmente puede tener el poder de dar la vuelta, entonces lo sorprenderá. Como jugador de ajedrez, no está jugando contra nadie en este momento, por lo que no importa cómo se vea el tablero de ajedrez, no tiene ninguna posibilidad de perder. Hades se dio cuenta de que si había demasiados muertos en esta batalla, sería su fracaso. Pero incluso si lo notas, ¿cómo puedes detenerlo? ¿Estás planeando huir? Sumu miró en dirección al cielo dorado. Las dos explosiones violentas anteriores hicieron que la tierra temblara violentamente. Manga completo. Apertura de Mount Infinite de la Gongo capítulo 131 Autor. Happy Drummer. Incluso ahora, las réplicas resultantes siguen estallando por todas partes. Si hay algo que puede resistir aquí, solo la ciudad mágica dorada. Ustedes deberían unirse, de todos modos, el resultado final no hará ninguna diferencia. Ya que ese es el caso, enseñémosles bien aquí, y veamos qué calificaciones tienen para ser arrogantes. Él susurró. Luego, desde la parte superior de la ciudad mágica dorada, miles de caminos, incluso más deslumbrantes luces doradas, irradiaron repentinamente hacia este lado. Cayeron innumerables rayos de luz dorada, como estrellas cayendo del cielo nocturno. Eso es. Mirando la luz dorada, Shiva mostró una expresión un tanto aturdida. Luego, en las estrellas más grandes, el impulso explotó. Lo que emergió de él fueron cuatro brazos. Estos cuatro brazos se expandieron repentinamente como una vela llena de viento, y en un instante adquirieron el tamaño de una montaña. Posteriormente, las cuatro enormes palmas que fueron capaces de poner patas arriba a las montañas, cayeron violentamente con un meteorito golpeando la tierra. Brahma. Auge. La tierra tembló y gimió. Bajo esta ofensiva de rango irrazonable, innumerables potencias de diferentes mitos han evadido. Al mismo tiempo, no se olvidó de lanzar miradas dudosas a Shiva con un rostro sombrío. Noté la pelea de Brahma con él, así que vine aquí especialmente. Aunque el personaje es arrogante y tímido, Shiva no es del tipo que ignora la situación en este momento, e inmediatamente explicó con una cara tranquila. Solo entonces entendió lo que Sumu había dicho antes de que él y Brahma se encontrarían pronto. Si mi sentimiento es correcto, Brahma debería haber muerto en la explosión terrorista anterior. Al escuchar a Shiva mencionar la explosión anterior, muchas personas fuertes no pudieron evitar cambiar de color. Sin mencionar la sensación de amenaza que podían sentir desde una gran distancia y el poder de las consecuencias. El simple hecho de ver a Shiva, el más fuerte entre ellos, caer en este estado puede hacer que inconscientemente teman. Si fuera reemplazado por ellos, no tendrían la más mínima confianza para sobrevivir. Si crees que sí, Brahma aparece aquí. Si accidentalmente caes aquí, no solo se convertirá en un sacrificio, sino que también puede convertirse en el poder de combate del enemigo. Es realmente una situación desesperada. Pensando en la extraña actuación de Serapha antes, Ajaka suspiró con emoción. Y ni siquiera un tipo como Brahma puede escapar al control. Shiva guardó silencio, y el tercer ojo en su frente abrió lentamente la hendidura, obviamente preparándose para luchar con todas sus fuerzas. ¿Por qué, 373 Brahma ha caído ante él? Shiva, no me has gustado durante mucho tiempo. El dios alto con cuatro brazos y cuatro lados se burló y miró al joven dios frente a él. Es realmente problemático. Parece que tus pensamientos no están controlados, sino que son hostiles hacia mí, se burló Shiva, dado que este es el caso, no tengo ninguna razón para evitar la guerra. Envuelto en una armadura de color blanco plateado, con una figura con alas transparentes detrás de él, Chuer cayó frente a Asachel. Criajo, Azachel, dije que tendría la oportunidad de pelear cuando salga. Dijo Guay y Lucifer, dejando escapar una risa feliz como deseaba. Gabriel, Rafael, Michael y Uriel estaban uno al lado del otro, frente a sus antiguos colegas. Aquellos que se desvían del camino correcto, déjenme ejecutarlos. Gabriel parecía piadoso, rodeado de luz sagrada, y cruzó suavemente. Emperador del dragón rojo, Draig, ¿no está caído este tipo? Parece que es incluso más fuerte de lo que ha visto antes. Aten, el dios sol de la mitología egipcia, suspiró cuando miró al dragón que apareció frente a él. Bueno, parece que este es mi oponente esta vez. Tifón, Hades parecía sombrío y miró a la bestia malvada dentro de su rango mitológico. Entonces, señores, Sumu se dio la vuelta lentamente, cerró los ojos, dio la espalda al campo de batalla y caminó hacia el cielo dorado. No me defraudes. Y en este momento. Irá al corazón del supremo dorado. Bienvenido a tu propio, recién nacido. Capítulo 179 Sumu. Con el debido respeto, eres lamentablemente débil. Para hacer tal cosa, Sumu Jun, ¿cuál es tu propósito? Al ver la espalda de Sumu alejarse lentamente, Sacex dudó y finalmente gritó con una expresión confusa. ¿Qué es lo que puede hacer que no dudes en involucrar a los tres clanes, e incluso al mundo entero, en la guerra? Sacex no podía entender por qué Sumu estaba tan, enojado. Debe saber que ya sea que se trate de las dos fuerzas principales del diablo o del cielo, la relación con él puede considerarse buena. Incluso Shito Sona, y el gatito Tachen dependiente de su hermana. Pensando en esto, era aún más difícil para él imaginarlo. No puedes tener pez y pata de oso a la vez. En este sentido, Sumu les dio la espalda a los miembros de muchas fuerzas míticas, su expresión era indiferente. ¿No es normal renunciar a algunas cosas por el momento por lo que quieres más? Sacex, después de todo, también eres un rey demonio y el verdadero líder del inframundo. ¿Es imposible que ni siquiera puedas entender este asunto? Dijo, volviendo la cabeza hacia atrás con una expresión plana. En las pupilas brillaba un majestuoso y frío brillo dorado. Además, las personas que fueron enterradas en esta confusión solo terminarán en el cielo dorado. ¿Y? Entonces, ¿de qué estás hablando que es más importante? Azazel preguntó con una expresión sombría. Como gobernador de un ángel caído, aunque siempre ha tenido una mente abierta, no pudo evitar sentirse enojado cuando escuchó las palabras de Sumu. El hogar que el ángel caído ha estado dirigiendo durante muchos años está tan destruido, e incluso sus restos se convierten en fragmentos de espacio y se deslizan hacia los huecos de las dimensiones para desintegrarse gradualmente. Además, el número de toda la raza se ha desplomado, y el número de fuerza media entre ellos ha disminuido en casi un 80%. Si aún puede permanecer impermeable a la ira, entonces no es el gobernador de los ángeles caídos, sino un Buda verdaderamente iluminado. Está bien hablar de cosas más importantes. Sumu se detuvo e inclinó ligeramente la barbilla. Lo que buscó es probablemente poder. Ser capaz de decidir, suficiente poder para revertir. ¿Poder? ¿Es solo eso? Sacex frunció el ceño, incluso si no lo haces, tu poder no es débil. Para ti, no es imposible que crezcas normalmente y alcances el nivel de los 10 primeros del mundo. Si ese es el caso, ¿por qué quieres hacer tal cosa en busca del poder? Sumu se burló. Sacex, realmente no sabes si llamarlo hipócrita o ingenuo. Por ejemplo, ¿estás satisfecho con tu fuerza actual? Si se dice que sacrificar a toda la raza de los ángeles caídos, no, incluso sacrificar a cierta familia en el inframundo te permitirá obtener un poder más allá de Shiva, ¿todavía rechazarías tal cosa? Sacex se quedó en silencio por un momento. Ya seas tú, Asacelo Mishael, ahora solo te estás aferrando a la gloria pasada del Dios de la Biblia. Si no es que todavía te preocupa él, entonces, ya seas Shiva o Dishitian, ¿dejarás que continúes desarrollándote sin interferir directamente? Por estas palabras, Sacex guardó silencio, Asacel guardó silencio y Mishael volvió la cabeza avergonzado. En cuanto a Shiva y Dishitian, quienes fueron mencionados por Sumu, observaron desde un costado. Después de todo, en un momento como este, no importa quienes sean, si quieren refutar, no tiene sentido, excepto para parecer más hipócritas. Después de todo, ellos y los tres clanes solo tienen un propósito común en este momento. Si las acciones de Sumu son para el Dios de la Biblia, entonces evita que el Dios de la Biblia regrese. Incluso si no, considerando su fuerza y generosidad actuales, no sería una pérdida impedirle planificar y seguir creciendo. Entonces, ¿por qué estás persiguiendo el poder? Sacex preguntó en un tono pálido. En este sentido, Sumu pensó por un momento y luego llegó a la respuesta. ¿Por qué perseguir el poder? No quiero estar al servicio de los demás, no quiero ser impulsado por los deseos de los demás, no quiero morir de repente bajo el poder de los fuertes un día, no quiero ver lo que he perdido pero no puedo detenerlo. Pero si lo resumo, es probable que no me gusten las variables, y no me gusta ver cosas que son diferentes a mis deseos. Sumu cerró los ojos y dijo lentamente. Cuando lo dijo, sintió que su conciencia parecía volcarse. Manga completo. Apertura de Mount Infinite de la Gongo capítulo 132 Autor. Happy Drummer. Probablemente, algún tipo de comprensión, algún tipo de comprensión. Ha tenido ideas similares antes, pero esta es la primera vez que las ha generalizado. Las sutilezas son como si el clima fuera soleado y lluvioso. Cuando hace sol, es naturalmente desagradable ver el cielo nublado. Las cosas importantes son como la muerte y la vida, y es difícil ser feliz cuando tu vida está amenazada. Entonces, pequeño al amanecer y al atardecer, soleado y lluvioso, Sumu dijo que la creación del mundo de la Ladyandan puede cambiar arbitrariamente las fuerzas circundantes e irradiarlas. En un instante, la luna plateada desapareció y salió el sol. En un instante, el Golden Uxie cayó y el conejo de Jade colgó alto. ¿Es tan grande que las estrellas giran y el universo nace y se destruye? Mostró una sonrisa amable, lo que hizo que muchas personas fuertes que lo presenciaron no pudieran evitar estremecerse. Lo que espero es una certeza y un destino. A medida que pasa el tiempo, solo llegará el futuro que espero y tejo de acuerdo con mis deseos. Lo que no quiero, y lo que va en contra, es una variable, algo que no necesita existir y algo que se rechaza. ¿Alguna vez te has preguntado, es el poder omnipotente? Después de venir a este mundo, esta pregunta naturalmente obtuvo la respuesta. La fuerza es omnipotente, de lo contrario no es suficiente. Mientras se pueda alcanzar el nivel de poder, ya sea revirtiendo el tiempo y el espacio, cambiando la vida y la muerte, o negando el pasado, es solo un revés. Y solo permite que venga el futuro que admite. Sin embargo, su pensamiento actual está destinado a ser incapaz de ser entendido por las muchas potencias míticas frente a él. Suena como una gran idea, pero mientras lo piensas un poco, puedes saber que es una tontería, replicó Odín sin contemplaciones, sosteniendo el arma del destino Gungnir. Tenemos una diosa que teje el hilo del destino, pero mientras entiendas un poco, puedes saber cuál es el truco. El enorme caneo de Hades abrió y cerró la barbilla, y dejó escapar una sonrisa siniestra. Si el el mito que estoy esperando para escribir da si piensas de esta manera, entonces solo podemos disculparnos por ello. Y, incluso si es cierto como dices, el martillo de Thor en la mano de Thor estalló con una violenta corriente eléctrica entrelazada con azul y rojo, lo que obligó directamente al fortalecido Draig a retroceder. Solo el futuro reconocido por ti puede venir, y nunca permitiré tal cosa. Rugió, y la luz eléctrica envuelta alrededor del martillo de Thor en su mano estalló de nuevo. Luego, de repente lo arrojó hacia Sumu. Ah, ¿se espera que este tipo de reacción sea honesto? Sumu le dio la espalda al martillo de Thor que volaba hacia él, la luz eléctrica brillaba como el sol, cerró los ojos suavemente y suspiró. Al final, solo se trata de apegarse a este planeta. Los días de semana, los únicos medios de combate son la magia, las bolas mágicas, los huevos mágicos y más ranas mágicas en el fondo del pozo. No sé qué te dio la confianza para pensar que atacarme directamente sería efectivo. ¿Podría ser porque sentiste que el nivel de magia en mi cuerpo no es sobresaliente? En ese caso, dio un revés, y una carta con un estilo estándar simple y elegante apareció en la palma de su mano. El amor. Amantes, número 6 en los arcanos mayores del tarot. Buena promesa, su efecto es que puede ignorar las barreras del tiempo y el espacio, y sincronizar el poder que poseen los individuos marcados como amante. La condición de uso es que ambas partes estén impulsadas por el corazón del amor. La mirada de Sumu se volvió hacia la parte superior de la ciudad mágica dorada en la distancia. Luego, sintiendo la vista que lo observaba en silencio todo el tiempo, de repente sonrió. En un instante. Inumerables potencias repentinamente sintieron que el nivel de magia en el cuerpo de Sumu se había disparado exponencialmente. Originalmente era sólo el nivel normal de un trascendente, pero en un instante, ya había dejado atrás a los trascendentes veteranos como Ajaka. Una vez que el nivel de los dos dragones celestiales, fue sólo un abrir y cerrar de ojos. Incluso si ha alcanzado los 10 niveles más altos del mundo, todavía no hay signos de estancamiento. Hades, Tori, Dish y Tian, sus rostros se volvieron feos uno tras otro. Porque se dieron cuenta de que el aliento había superado su nivel sin detenerse. Finalmente, al darse cuenta de que él también se estaba quedando muy atrás, Shiva apretó los puños en silencio. Este tipo de poder les recordaba al antiguo dios de la Biblia. Oh, la bestia del 666, y el dios dragón infinito. Capítulo 180. Forma una formación y finalmente comienza. Sintiendo el poder creciente en su cuerpo, Sumu flexionó lentamente los dedos uno por uno y luego los estiró. No es sin razón que este mundo valora el nivel de poder mágico. Después de todo, con el nivel de poder mágico de Orpeus, simplemente liberando el poder mágico del cuerpo, probablemente podría aplastar a la mayoría de los enemigos. Y ahora, con la ayuda de la carta del tarot llamada Amantes, ha compartido todo el poder mágico que tiene Orfeo, llamado Infinito, en su cuerpo. Fue porque sintió este poder mágico personalmente que sintió aún más. Después de una distancia, Sumu miró el templo en el punto más alto de la ciudad el Diablo Dorado desde la distancia. De hecho, bajo la influencia de la carta del tarot Amante, sintió a la niña llamada Orfeo y al dios dragón infinito, como si estuviera a su lado. Aún más cerca. Orpeus, probablemente deberías practicar un poco tus habilidades de lucha. Habló suavemente. Entonces, la fuente de poder mágico dentro del cuerpo, que era más ancha que el océano, explotó en un instante. Entonces, el mundo perdió su color. Ya sea que venga con los líderes de estos tres clanes, solo puede considerarse como el poder de combate básico aquí. Odisatían, Hades o incluso Shiva. Todos sintieron que el mundo pareció estar en silencio en un instante. La escena frente a él parece haberse convertido en un monótono blanco y negro. El corazón que latía en su pecho parecía estar agarrado con fuerza por una gran mano hecha de oro y hierro 423, apretándose gradualmente, casi aplastando sus órganos internos en pedazos. Todo el campo de batalla parecía haber presionado el botón de pausa y se detuvo en un instante. Todos se sintieron como si fueran un barco solitario luchando en un mar embravecido que podría volcar en cualquier momento. Entonces, continuemos nuestra conversación. El tono de Sumu era plano. Levantó la mano y se frotó las cejas ligeramente. ¿Podría ser que el yo actual sea lo suficientemente fuerte en tus ojos? Habiendo dicho eso, estiró su mano ligeramente y casualmente agarró el martillo de Thor que Thor le arrojó. El martillo de Thor, que estuvo brevemente en silencio debido al aura de Sumu en este momento, volvió a encender una luz eléctrica ardiente. Como el sol. Luchando desesperadamente. Sin embargo, todavía era difícil sacudir la palma de Sumu. En realidad, con el debido respeto, sosteniendo el martillo de Thor, que luchaba constantemente, dijo lentamente en un tono tranquilo. Cuando sea, levantó el martillo de Thor en su mano. ¿Estás en mis ojos? Sobre el martillo de Thor, la luz eléctrica parpadeante se estancó por un momento y luego estalló repentinamente con docenas o cientos de veces de poder. Pero en ese momento, las centrales eléctricas presentes escucharon los débiles gritos en el interior. A todos, la muñeca de Sumu giró ligeramente. El martillo de Thor en su mano de repente regresó a su maestro a una velocidad más rápida que antes. Sin embargo, este regreso no fue tan bien recibido por Thor como lo había sido en el pasado. Con el sonido de la luz eléctrica rompiéndose y explotando, Thor, el dios del trueno, no pudo resistir ni siquiera el tiempo momentáneo. El cuerpo fue arrojado débilmente y aterrizó en el suelo, sin saberse vivir o morir. Pobremente débil. Sumu suspiró con emoción en un tono de suspiro. Silencio de muerte. Con tal poder y poder, incluso Shiva casi se olvidó de respirar. Para ellos, lo único por lo que estar agradecidos. Me temo que la otra parte no parece estar muy interesada en ellos. Sumu miró aburridamente todo el campo de batalla y luego volvió a levantar la mano. Los enemigos actualmente presentes son las potencias de muchas fuerzas míticas, así como los líderes de los tres clanes y su poder de combate restante. Nobelcrack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Manga completo. Apertura de Mount Infinite de la Gongo capítulo 133. Autor. Happy Drummer. De su lado están los héroes del Trouble Group, los muertos en la guerra de los tres clanes y el resto de las potencias míticas que murieron directa o indirectamente bajo él, incluido Brahma. En términos de poder de combate en el nivel inferior, este lado tiene la ventaja. Pero el poder de combate superior, incluso con la mejora de Golden Supreme, sigue siendo ligeramente inferior. Pensando así, Sumu miró a Shiva, que todavía tenía un miedo persistente, su mente se movió ligeramente y tejió un mantra por aburrimiento. Pequeños caracteres densos de color rojo oscuro surgieron de su palma, dispuestos en un orden específico en el aire. Lo que mejor se le da es la magia del Tarot. Pero con su nivel actual de poder mágico, incluso liberarlo bruscamente puede causar un gran daño. Además, con la aplicación superficial del poder mágico en este mundo, incluso si Sumu solo surge ocasionalmente, los pequeños hechizos creados a voluntad, Akze, están muy por encima de su nivel. ¿Esas palabras, qué son exactamente? El joven llamado Shiva pareció un poco sorprendido, mirando fijamente las hermosas palabras que aparecieron en la palma de Sumu. Por alguna razón, sintió algo, esas palabras parecían tener una conexión indescriptible con él. Sin embargo, Sumu, naturalmente, no tenía la obligación de responder a sus dudas. En un abrir y cerrar de ojos, la técnica en su mano se formó por completo. Luego, con un ligero chasquido de sus dedos, se volvió para irse. Con la espalda mirando hacia el cielo que se había vuelto completamente negro carmesí, los ojos de Sumu se cayeron ligeramente y suavemente escupió el nombre de la técnica. Takara, Maakala. Maakala, Maakala, es el sinónimo de Shiva en la mitología de la secta Asan. Cuando estaba parado en el lado opuesto de Shiva, el dios de la destrucción en este mundo, usó este movimiento. Bueno, debe considerarse su mal gusto. No sé si el dios de la destrucción sentirá una sensación de desobediencia y confusión. Inclinándose sobre el espacio, de pie en el cielo dorado, Sumu pensó con la boca ligeramente hacia arriba. El cielo sobre el campo de batalla, el cielo negro escarlata, mostraba tres luces de extinción en la postura del nodo tridente destruido. Entonces, el aterrador castigo divino que una vez mostró la ira del dios de la destrucción en la mitología cayó bajo su control. No sé cuánto puedo sobrevivir. Sin embargo, Sumu ya no les ha prestado atención. Después de todo, para él, en este momento, debe comprender cuidadosamente el conocimiento esotérico contenido en él mientras todavía está usando la gran carta arcana amantes. Este tipo de cosas parece ser más importante que prestar atención al campo de batalla donde el final ha estado condenado durante mucho tiempo. Cuando hayas iluminado completamente la belleza de la partícula, este conocimiento te ayudará a conducirte a la comprensión. De pie en el templo en el punto más alto de la ciudad del diablo dorado, Sumu cerró los ojos y sintió en silencio su estado actual. En cuanto a la situación de la guerra, para ser honesto, ganar o perder no afectará la situación. No hay diferencia en el final de los sacrificios hechos en la formación. Porque todas las potencias de este mundo, sin importar su campamento o su destino final, son sólo... El oro es supremo. Si hay una diferencia, es sólo una cuestión de última hora. Sumu no abrió los ojos hasta que el fuerte poder mágico que surgía en su cuerpo disminuyó gradualmente. En su opinión, los dioses de este mundo son lastimosamente débiles en este momento. Sin embargo, no soy arrogante acerca de lo poderoso que soy. Entonces, ¿una oportunidad como esta para mejorar tu fuerza? Sumu miró a Rea y Bingshi, que estaba de pie en silencio en este templo, manteniendo una postura de oración. Rea y Wai, ¿cómo está la formación de la formación ahora? Rea y Jimuro se quedó en silencio, abriendo lentamente los ojos cerrados y mirando hacia afuera. Ya sean las mejillas claras y bonitas, o el delgado traje de samurái con el patrón de las ocho aristas, está cubierto con un halo suave y cálido. Después de unos segundos. El lugar donde se libra la batalla marca la finalización de la formación del nodo de formación, y de repente se eleva un enorme haz de luz roja entrelazada con luz eléctrica. Capítulo 161 Dishitian. El payaso en realidad soy yo. ¿Qué demonios es esto? Dishitian hizo todo lo posible por detener el temblor de su cuerpo, pero todavía había un horror indeleble en sus ojos. Terrible poder. Este hombre fuerte parado en la cima del mundo, su confianza en su propia fuerza fue sacudida por primera vez. Dishitian tosió suavemente y miró a su alrededor. Otras personas fuertes, la situación no es mejor que él, no mucho. No, debe decirse que en realidad tuvo suerte. Por ejemplo, Thor, el dios del trueno en la mitología nórdica, solo fue golpeado por Sumu al azar y fue afectado por el hechizo en ese momento. Ahora es discutible si está vivo o muerto. Oye. A diferencia del estado de ánimo abatido de Dishitian en este momento, fue el fuerte grito lo que mostró emoción en su voz. ¿Dónde estás buscando? Era un joven de cabello negro en Anzu. Con una sonrisa aguda en su rostro, levantó la lanza sagrada del crepúsculo y la apuñaló hacia Dishitian. El bastardo que siempre crea problemas a espaldas de los demás, ya los he visto molestos. Cao Cao y la facción de héroes que dirigía eran originalmente equivalentes a las armas en manos del emperador Shytian que se usaban para interrumpir todas las formas. Solo que ahora, esta arma se ha utilizado para apuntar al mismísimo emperador Shytian. Realmente, un completo fracaso. El dios marcial del monte Sumeru suspiró con emoción, obligándose a animarse, y llevó a Leiguan a saludarlo. Aunque la fuerza de Cao Cao se ha vuelto mucho más fuerte, todavía está por debajo de él. Pero con la ayuda del dios más poderoso, la lanza sagrada del crepúsculo, con toda su fuerza, podría perder si no presta atención. Es más, su situación en este momento no es muy buena. Dishitian sintió amargura en su corazón. Si lo supiera antes, probablemente debería quedarse en silencio en su propio monte Sumeru. Ahora, para ser honesto, la idea de un lado puede ganar casi ha desaparecido de su mente. Pero aún así, es absolutamente imposible perder aquí. De lo contrario, es realmente difícil para él imaginar qué tipo de situación se producirá a continuación. Ahora, Cao Cao lo restringe, no puede cuidarlo y sólo puede depositar sus esperanzas en otros para romper el juego. Con eso en mente, dirigió su mirada a Luger, el dios de la luz del clan Danu. Este dios de la luz también es un hombre fuerte que se encuentra entre los diez primeros puestos del mundo. Sin embargo, fue bloqueado por una chica que parecía una estudiante de secundaria. La chica que lleva un sombrero mágico de punta azul y sostiene una varita en la mano, sus cejas y ojos ligeramente curvados como una luna creciente, y parece estar de buen humor. Cabello largo que se ve y se siente suave, con un rubio dorado suave como una espiga de trigo madura. Ojos azul aguamarina, y yin yin como gemas. No sé los uniformes de secundaria de qué escuela llevan lindas capas mágicas azules impresas. A su alrededor, innumerables diminutas palabras de color dorado pálido daban vueltas. Todos ellos son encantamientos esotéricos con un significado esotérico y pueden construirse en poderosos hechizos. Cuando era niño, a menudo leía los mitos sobre los dioses Danu. Entre ellos, mis favoritos eran los capítulos de Lug, el dios de la luz, y Valor. Dijo Luffy Pendragón, levantó la mano y presionó el sombrero mágico puntiagudo con un patrón de estrella en su cabeza. Además de la leyenda sobre el antepasado rey Arturo, este es mi mito favorito de muchos. También es una alegría para mí poder conocer a mis propios fans. El dios de la luz, Luger, de mala gana torció las comisuras de su boca y luego miró los pálidos encantamientos dorados que constantemente daban vueltas frente a él. Se puede decir que el poder mágico en el cuerpo del oponente es insignificante en su opinión, pero todo su cuerpo siempre revela una inexplicable sensación de peligro. Además, el método misterioso e impredecible que surgió de la nada, extraño y esquivo, lo hizo sentir como si un perro no tuviera por dónde empezar con un erizo. Además, no hay pocos apoyos de base de los tres clanes originales detrás del oponente, lo que se puede decir que compensa en gran medida la desventaja del poder mágico insuficiente. Entonces, si es posible, ¿puedo pedirle que se haga a un lado? Si es solo para afirmar, nunca seré tacaño. No, porque esto probablemente sea equivalente a mi examen de aprendizaje. Dijo Luffy, y lentamente levantó su brazo como lo hizo Sumu antes, como si quisiera bajar algo del cielo con sus manos. Los encantamientos dorados pálidos que lo rodeaban se ordenaron rápidamente, formando un capítulo con un significado incomprensible. Levantó la mano hacia el cielo, como si algo mágico estuviera a punto de salir de allí. Ojos, eso es. Mirando el contorno de los ojos que aparecían en el cielo, un sentido familiar de la vista hizo que Luger, el dios de la luz, murmurara inconscientemente. Después. Ojo muerto, valor. El cabello rubio de la niña revoloteó con el viento y gritó. Manga completo. Apertura de Mount Infinite de la Gongo capítulo 134. Autor. Happy Drummer. Los ojos feroces que se manifestaron en el misterioso estilo académico sobre el cielo abrieron lentamente sus párpados. Este es el enemigo mortal del dios de la luz Luger en la mitología, el gigante de ojos muertos valor que una vez trajo el peligro de destrucción a los dioses de Dao. Así que ese es el caso, es el maestro y el aprendiz. Al recordar las acciones anteriores de Sumu, el corazón de Luger de repente se aclaró un poco, y luego se animó, sosteniendo el arma mágica de la que siempre había dependido en su mano. La sensación de crisis no es inferior al ojo mágico real de valor. Es realmente un monstruo, tanto maestros como estudiantes. El ojo de la muerte, el poder de la muerte se extenderá por todo el cuerpo cuando se observe. Pero aún así, no voy a tirar la toalla. Pensando en la declaración de Sumu antes, la expresión de Luger era seria y todo su cuerpo estaba completamente concentrado. Porque si perdemos contra ti aquí, entonces no tenemos futuro. En ese momento, parecía haber regresado a su juventud y se convirtió en el héroe que desafió a un enemigo increíblemente fuerte en ese entonces. Brionac. La lanza mágica en su mano está envuelta con una poderosa luz que hace que su cuerpo esté muy caliente. Posteriormente, la famosa lanza penetrante se convirtió en un espléndido meteorito bajo toda su fuerza, perforando el ojo de valor en el cielo de una manera extremadamente hermosa. No debemos confiar nuestro futuro a ti. Disuelve los movimientos del enemigo con extrema precisión. Con el aura del héroe en la historia y el protagonista en el manga Shounen, Lugar, el dios de la luz, declaró. Solamente, en lugar de elogiarlo, su oponente volvió a levantar la mano. El nombre del hechizo que Luffy pronunció a continuación hizo que Luger no pudiera evitar cambiar de color. Brionac. La técnica denominada Brionac toma prestada la historia de la mitología celta Danu, el dios de la luz Luger y su lanza penetrante y victoriosa, la historia de Brionac. El arte Brionac que simboliza la penetración y la victoria. Cuando Luger arrojó el Brionac en su mano con todas sus fuerzas, pudo perforarlo maravillosamente. Ya veo, yo, o nosotros, somos realmente vergonzosos. Brionac sonrió irónicamente. No sé cuánto tiempo ha pasado. Luffy respiró aliviado, dejó de tejer en sus manos y continuó con la operación, su rostro mostraba un agotamiento no disimulado. Aprendí mucho conocimiento sobre misticismo de Sumu, pero era la primera vez que lo aplicaba en una batalla real. En el campo de batalla, un enorme rayo de luz carmesí entrelazado con luz eléctrica se elevó repentinamente y se disparó directamente hacia el cielo. Formar una matriz, el octavo nodo, activar. Ella habló, y su voz se extendió por todo el campo de batalla bajo la bendición de la magia. Este sonido hizo que la batalla, que se había retrasado un poco debido a este cambio repentino, se detuviera de inmediato. No tiene sentido seguir luchando. El sacrificio de sacrificio es suficiente. Quiero volver al cielo dorado. Si todavía hay personas que todavía están insatisfechas y todavía tienen hambre y sed de pelear, pueden seguir quedándose aquí. Al escuchar esto, Cao Cao se limpió la sangre de la cara, colocó la lanza sagrada del crepúsculo sobre sus hombros y miró a Dixitian frente a él con una mirada arrogante. Ja, aunque las quejas entre tú y yo no se han resuelto por completo, hay escenas que no quiero perderme en este momento. Si quieres continuar, puedes perseguirlas. Después de que terminó de hablar, no le importó en absoluto la reacción de Dixitian, se dio la vuelta y caminó hacia la ciudad del diablo dorado. H.M.P.H., estoy un poco satisfecho por el momento. Dragón blanco emperador Balí, la armadura de su cuerpo se ha hecho jirones desde hace mucho tiempo, y falta la mitad de su máscara facial, revelando una cara manchada de sangre. A.M.P.H., alegría, emoción, arrepentimiento, decepción, todo tipo de emociones aparecieron en su rostro. Sacó la lanza de luz que atravesó su pecho ligeramente lejos de su corazón, y luego miró a los ángeles caídos by Kiwishemasa frente a él. Fui al Golden Supreme Haven para ver la diversión. Si quieres vengarte de Azazel, solo ven. Después de hablar, las alas transparentes rotas detrás de Balí vibraron y abandonaron el campo de batalla sin dudarlo. Serap miró al oponente frente a él, asintió levemente y no dijo mucho, también se retiró de la batalla implacablemente. ¿Qué debemos hacer? Al ver que la mayoría de los enemigos se fueron sin dudarlo, los hombres fuertes restantes se miraron consternados. La formación está activada y el propósito del enemigo siempre se ha logrado. Dishitian levantó la cabeza, su barba estaba desordenada y su rostro avergonzado se puso rojo por el rayo de luz roja. Pero, aún así, si decimos que nos sentemos y esperemos, este tipo de cosas, presumiblemente no se reconciliarán, ¿verdad? Incluso si fallas, al menos tienes que ver lo que la otra parte va a hacer con tus propios ojos, dijo Hades con voz ronca. Como los mortales en el pasado, esperando su final en la ignorancia, estoy miedo de que este tipo de cosas sea algo que cualquiera pueda hacer. No querría hacerlo. Sacex guardó silencio, calmó un poco el aura turbulenta de su cuerpo y asintió en silencio. Después de que la negociación se completó en pocas palabras, las pocas potencias míticas restantes persiguieron la ruta que el enemigo había dejado, y juntos se precipitaron hacia la lejana Ciudad Mágica Dogada. Sin embargo, al acercarse a la Ciudad Mágica, los dos bandos opuestos se detuvieron. ¿Por qué se sienten? Umumum, resultó ser una situación de pérdida para ambos lados. No puedo evitar sentirme triste por todos ustedes. Ordenó a sus subordinados que quitaran el artefacto usado para ocultar sus cuerpos, y apareció un hombre con cabello plateado. Lecebim Liviano Lucifer. Al ver esa figura, los ojos de Valí instantáneamente se volvieron fríos. Este es el abuelo en su sangre, el culpable de su trágica infancia. De acuerdo con la trayectoria de desarrollo original del mundo, Lecebim debería haberse convertido en el líder del Troubled Group después de que la facción del héroe fuera derrocada y la trascendencia naciera del rey demonio primordial Lucifer y la madre demonio Lilith. Umumumum, qué desperdicio, tanto precioso poder de combate murió en una batalla sin sentido como ésta. Sin importarle los ojos llenos de odio de Valí, Lecebim anunció con una sonrisa exagerada en su rostro con los brazos extendidos en un tono parecido a un discurso. Aquellos de ustedes que son adictos a las luchas internas, ¿no creen que son realmente insignificantes? Pues, obviamente tienen la existencia de otro mundo, pero aún tienen que luchar de un lado a otro entre este pequeño mundo, Licebim, que había perdido interés en todo. Pero después de enterarse de la existencia de otro mundo, siempre quiso invadir el otro mundo y lo consideró como su motivación en la vida. Si era de la forma habitual, no había nada de malo en que él dijera estas palabras. Sin embargo, en esta situación, Kaokao llevaba la lanza sagrada sobre su hombro y se rascaba el cabello con aburrimiento. Oye, ¿este tipo es un tonto? No lo sé, Luffy Pendragon volvió en sí del aturdimiento y extendió las manos ligeramente, no parece entender la situación en absoluto. Sobre la ciudad mágica dorada. Rea y Jimuro pasó por alto la farsa cerca del castillo mágico y se quedó un poco en silencio. Entonces, mira hacia atrás. Obviamente es una ocasión seria, ¿por qué todavía invitas al payaso para animar el ambiente? ¿Quién sabe de dónde vino? Sumu miró casualmente al villano que tenía una fuerte presencia en la trama original y luego retiró la mirada. No importa, no te preocupes por él, solo comienza la formación. Entiendo. Rea y Jimuro cerró los ojos y continuó haciendo una pose de oración. Posteriormente, además del octavo nodo exterior, los siete nodos restantes también estallaron con deslumbrantes rayos de luz roja. Ocho nodos principales, ocho haces de luz que recorren el cielo y la tierra, se distribuyen en diferentes direcciones en el tercer planeta del sistema solar con una ley unificada, de pie en lo alto. Luego, se unieron, giraron y se repitieron entre sí, y finalmente se convirtieron en una enorme y compleja matriz de luces. Como si fuera el corazón de Fulín en el suelo, sus delgados labios que carecían de sangre se movieron ligeramente. Hijo de Dios, aparece aquí. Despierta. Sí, despertarás, mi polvo, después de un breve descanso, te dará la vida eterna que has esperado. La catástrofe eterna destruye el sistema y requiere reliquias sagradas como medio. En este momento, Sumu tenía en su mano la reliquia sagrada del sistema destrucción de la tribulación eterna, que era la lanza sagrada recompensada por el sistema. Y Rea Iji Muro está pasando por la formación de formaciones en todo el mundo, convierte todo el planeta en tu propia reliquia. Luego, usa esto para mostrar tu razonamiento. Es el principio de la concepción, el principio de la resurrección y el principio de presenciar el renacimiento divino después de ser entregado a la vida como la persona de la Virgen. Hijo. Capítulo 182 La viuda ama todo. Aquellos que te son confiados, y aquellos cuya vida has sido plantada, florecerán de nuevo. Aquellos que caigan en él, volverán a pisar. Recógeme, los restos de los muertos. Con los ojos bien cerrados, Rea Iji Muro mantuvo su postura habitual de oración en la iglesia. Los delgados labios que estaban ligeramente faltos de sangre se movieron ligeramente y lentamente escupieron el canto que de repente emergió del fondo de mi corazón. Todos los muertos en esta guerra prolongada, así como el frenesí y la desesperación que surgieron en la guerra, son todos sacrificios a esta formación. Bajo el efecto de refinar la formación, todo el planeta se ha transformado en una enorme reliquia supersagrada. Manga completo. Apertura de Mount Infinite de la Gongo Capítulo 135 Autor. Apidrumer. Arca Sagrada. En otras palabras, el Arca de la Alianza, según la leyenda, es el cofre del tesoro que alberga los diez mandamientos. Pero ahora, el Arca Sagrada de la encarnación de este planeta contiene las almas santas que están por nacer. Intégrate con todas las cosas, toma el cielo estrellado cósmico como el cuerpo madre, y el planeta o el Arca Sagrada es el palacio sagrado de la semilla. Wuzu, Shinxi, mi corazón. Wuzu, créeme. No tienes nada que perder. Mis cosas son las que quiero. Mis cosas personales son mi amor de 480 y 7 hilos que vienen a pelear. El que está por nacer es el Hijo de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo, también es el Demon Lord of War. Si todo puede alcanzar las máximas expectativas, su murre nacerá con el rango de salida. Puede difundir sus propios principios al mundo exterior indefinidamente. Sin embargo, como dijo el Salvador en la Biblia, no he venido a traer paz a la Tierra, sino a traer espadas a la Tierra. Habiendo alcanzado el rango de salida, puede convertir todo el universo real en un mundo inmortal y guerrero de Asura, que continúa luchando y devorando indefinidamente. Las únicas personas que realmente pueden sentir alegría genuina en un mundo así son aquellas cuya naturaleza no es diferente de la del fantasma maligno de Asura. En este momento, el exterior de la ciudad mágica de oro. Los dos bandos, que todavía eran hostiles antes, se miraron y luego miraron juntos a Licebim. Licebim, ¿qué estás haciendo aquí? Sacex preguntó con el ceño fruncido. Estrictamente hablando, Licebim sigue siendo miembro del inframundo. Y, detrás de él, está... Catrea Leviatán, Crucer Asmodeus, Sherupa del Cebub. La antigua facción Demon Lord, ustedes todavía no se han dado por vencidos. Desde este punto de vista, debería haber algunas personas en el Demon Council apoyándolos, ¿verdad? Sacex preguntó en un tono sombrío. La antigua facción del Rey Demonio originalmente planeó atacar en la reunión de las conversaciones de paz de los tres clanes. Lo que no esperaban era que, debido a que la situación empeoró, las conversaciones de paz se cancelaron y la mejor oportunidad a sus ojos desapareció. Desde entonces, han estado esperando pacientemente el momento hasta ahora. Todavía no nos hemos rendido, Sacex, dirías tal cosa. Descendiente del Demon Lord Leviatán original, dijo Catleya Leviatán con una sonrisa burlona. La posición del diablo en el inframundo debería ser nuestra, y ustedes son los traidores. Hace muchos años, muchas personas de perspicacia en el inframundo se dieron cuenta de que la guerra no podía continuar así. Por esta razón, estalló una lucha entre la facción del Rey Demonio y la facción reformista, y al final los descendientes del Rey Demonio original fueron expulsados de sus posiciones como gobernantes. Con Sacex y otros tomando la posición del Rey Demonio, comenzó a buscar la paz entre las tres tribus. Para este tipo de cosas, por supuesto, Sacex tiene la conciencia tranquila. Si dejas que el inframundo siga siendo gobernado por ti, lo único que espera a la raza demoníaca al final es la desaparición. Entonces, lo que dijiste, el llamado solo morir, ¿será la situación peor de lo que es ahora? El descendiente del antiguo Rey Demonio Asmodeus preguntó en un tono sombrío. Al escuchar esto, Sacex se quedó estupefacto al instante. Confía en que su elección anterior es absolutamente correcta. En la era en que ha caído el dios de la Biblia, las tres tribus ya han perdido la razón para continuar su lucha. Los tres clanes en esta situación no son solo enemigos. En cambio, todavía están bajo la protección de los remanentes del dios de la Biblia, un aliado natural con una relación cercana. Esta no es solo su idea, sino también la cognición común de los líderes de los tres clanes en la actualidad. Sin embargo, la situación actual, le hizo imposible hacer tal defensa. Porque a partir de los hechos, el inframundo manejado por él y sus compañeros aún no logró marcar el comienzo de la paz, dijo. Por el contrario, bajo su liderazgo, el consumo de la raza demoníaca en la guerra está a punto de agotar todo su potencial y vitalidad. Es decir, en términos de resultados, su gobierno no parece ser diferente de dejar que la antigua facción del Rey Demonio continúe gobernando el inframundo, o incluso peor. Al pensar en esto, el rostro de Sacek se oscureció de repente. Tantas palabras altisonantes que dijo al principio parecen haberse convertido en una lengua vernácula vacía especialmente utilizada para los discursos. Además, el hecho está aquí, él realmente no puede refutarlo. Este tipo de asfixia hizo que los Saceks bien entrenados quisieran jurar directamente. Está bien, no estoy interesado en lo que está pasando dentro de tus demonios. Odín, que siempre se ha visto como un buen hombre, también estaba sombrío en este momento. Se limpió la sangre de la cara y habló con frialdad. ¿Cuál es el propósito de venir aquí? Date prisa y cuéntamelo. También había leído la información sobre el Ezebim. Pero ahora parece que la otra parte probablemente también sea un tipo con mala mente. Sin siquiera darse cuenta de lo que estaba pasando, saltó tontamente. A decir verdad, ya sea el emperador Odín Shytian y otros en este momento, Okaoka Olufei y otros miembros de la familia de la ciudad mágica, Osumu, quien está en la cima del cielo dorado en este momento, Rezebim no es más que un payaso que no puede diferenciar entre ocasiones. Ja ja ja, no estoy aquí por los asuntos internos del inframundo, sino por una propuesta que sea beneficiosa para todos. Lezebim Lucifer abrió los brazos como si abrazara el mundo, sonriendo exageradamente. Hace unos días, me enteré, ¿eh? ¡Uaaah! Mientras hablaba, Lezebim de repente notó que las expresiones en los rostros de los dioses frente a él cambiaron drásticamente. Antes de que pudiera reaccionar, su voz había cambiado de duda a grito. Desde la parte superior del oro hasta el cielo, el magnífico poder mágico se extendió y se convirtió en garras mágicas en forma de dragón, agarrando con fuerza a Lezebim. ¡Uaaah! Los gritos de Lezebim eran estridentes. Muchos miembros de las fuerzas mitológicas cercanas mostraron una mirada horrorizada. ¿Este enorme poder mágico, es ese tipo? No, parece ser diferente. El oro está en la parte superior del cielo. Una chica con un físico pequeño, luchando con una postura tranquila. Los ojos de obsidiana estaban tranquilos y no había tristeza ni alegría en su rostro. Una combinación decente de forro blanco y ropa exterior negra, la falda roja ocre se balanceaba ligeramente con la brisa. La mano derecha ligeramente levantada extendió el poder mágico con una masa y densidad increíbles. Este poder mágico se condensó en la forma de la garra de un dragón y sostuvo a Lezebim en su mano. Risita, soplo. Las garras del dragón mágico se apretaron lentamente e hicieron un sonido claro. Orpeus todavía parecía tranquilo, como si nada hubiera pasado. Él dijo, eres un poco ruidoso. Tomando fotografías de la posición de Lezebim y los demás, el dios dragón infinito inclinó ligeramente la cabeza, con un tono natural. Entonces, la figura desapareció de nuevo. Solo continuó el canto que parecía provenir del último piso de la ciudad mágica dorada. Wuzu, créeme, tú no eres el que nació en vano. Tú no eres el que es codicioso por la vida y está dispuesto a sufrir dolor. Aquellos que han nacido hasta el día de hoy deben ser destruidos. Los que han sido destruidos deben ser revividos. Deja de temblar y nace como eres, debes prepararte. Wow, la muerte es amarga. ¿Vas a impregnar todas las cosas? Entre el cielo y la tierra, no sé cuándo, comenzó a desbordarse poco a poco con el brillo de la leche 0,9 blanca. Esta luz calienta el corazón de las personas, parece regresar a los brazos de la madre, e incluso hace que las personas sientan que han regresado al cuerpo de la madre para renacer. Después de un tiempo desconocido, Dishitian finalmente volvió en sí y sonrió irónicamente. Resulta que hay un dragón infinito parado frente a nosotros, y en realidad nunca ha disparado. En otras palabras, incluso si pudieran ganar la batalla en este momento, al final, no fue más que dejar que el dios dragón infinito los eliminara a todos con un poder absoluto y se convirtieran en sacrificios sacrificados. De principio a fin, no tenía ninguna esperanza de ganar. Como trascendencia, Rezebim y sus subordinados fueron aniquilados, solo porque era un poco ruidoso. Antes pensábamos que Rezebim, que saltó sin ver claramente la situación, era solo un payaso. Pero ahora parece. ¿Cómo pudimos ver la situación con claridad? El emperador lo soltó, pero gradualmente se sintió algo aliviado. Ja ja ja, no me di cuenta hasta ahora que el payaso somos en realidad nosotros. Capítulo 183. Desbordante del caos, el día de la ira. Wuzu, muere. Eras el conquistador de todo, y ahora seré libre de eso. En el último piso del cielo dorado, el canto continuó. Los principios que se desarrollaron del cuerpo de Rea y Jinmuro se desbordaron hacia el cielo y la tierra. Manga completo. Apertura de Mount Infinite de la Gongo capítulo 136. Autor. Happy Drummer. Mediante el efecto de refinar la formación, todo el planeta se ha convertido en su propia reliquia sagrada con ocho nodos. Agitando su pecho, como este mundo transmitiendo los principios de sacrificio y resurrección por los que oraba. Usa tu propio cuerpo como sacrificio a cambio del florecimiento de esta luz infinita. Si no existe el principio de Sumu del ciclo de resurrección y muerte que tiene Sumu en este momento, entonces el poder que ejerce esta vez es su único canto del cisne. Ella predica aquí, anhelando verla vencer a la muerte y alcanzar las más altas felicitaciones. La chica que siempre ha deseado ser tan insensible a muchas cosas como la madera y la piedra, esta es la primera vez que una emoción tan aguda y apasionada se revela en sus palabras. Hoy, tú eres el conquistado. Nosotros, victoriosos y victoriosos, revoloteando alto, con esta pasión ardiente, seguimos navegando hacia el otro lado, hacia el otro lado de la luz que nadie ha visto nunca. Solo 08, no sé cuándo, de las comisuras de sus delgados labios de color cereza pálido, ligeras manchas de sangre se deslizaron lentamente hacia abajo. Su rostro, que ya carecía de sangre, se volvió aún más pálido. El canto originalmente coherente se volvió como una máquina oxidada y se volvió difícil de bloquear. Victoria y victoria, extiende tus alas y baila alto. Lo que hemos hecho no es más que renacer, y vamos a morir. Fluir fuera del reino es expandir los propios principios infinitamente hacia todo el universo. Sumu, que estaba de pie junto a Binxilingai, levantó la mano para tocar la brillante luz blanca que se desbordaba entre el cielo y la tierra. Entonces, Rubo suspiró con emoción. Comparado con el universo, ya sea el planeta bajo tus pies o el sol, que es cientos de miles de veces más grande que el planeta, es demasiado insignificante. Incluso si el planeta bajo tus pies se usa como combustible, incluso si hay una cantidad incalculable de criaturas míticas viviendo en este planeta. Llegar a tal estado sigue siendo poco menos que una fantasía. Ampliado a la escala del cielo estrellado, ya sea una potencia mundial como Shiva o un ser humano común, no parece haber diferencia, es sólo un polvo flotante pequeño o insignificante. Incluso ahora él es así. Al pensar en esto, la boca de Sumu de repente mostró una leve sonrisa. En el mundo de Dysirahe, Reynard de Idritch, la bestia de oro y la luz del amor que evita los tabúes. La razón por la que pudo formar una formación en dos lugares, para alcanzar el gran rango que puede traer el universo ilimitado a la palma de su mano, además de su propio talento, también está el impulso secreto de Kitzilber Snake. Además, ese chico Reynard nació debido al deseo de destrucción del chico de la serpiente de Mercurio. Es esencialmente igual a él, e incluso se puede decir que es otro él. Además, para la serpiente de Mercurio, que es equivalente o incluso más allá del reino del flujo de salida, y puede rebobinar el multiverso infinitamente según su propia mente, parece que no es tan increíble querer crear una existencia de nivel de flujo de salida. Además, los sacrificios hechos por los usuarios de la bestia dorada pueden no ganar necesariamente en términos de fuerza en comparación con los suyos. Pero de hecho, el alma de ese universo ha sido transformada por la serpiente de Mercurio, que es el combustible natural para la destrucción del sistema de catástrofe eterna. Sumu en realidad sabía esto desde hace mucho tiempo. Por tanto, los resultados actuales, aunque lamentables, no son decepcionantes. Su capacidad de percepción se liberó y probó el resplandor perteneciente a Rea Hiroshima, que fluía lentamente hacia el cielo estrellado cósmico. El brillo blanco reluciente envolvió todo el planeta en un instante y luego continuó extendiéndose hacia el exterior. Pero a medida que el área cubierta por el principio del flujo de salida se expandía gradualmente, la velocidad a la que fluía el resplandor se ralentizaba gradualmente. Es casi suficiente, dijo Sumu, con la eficiencia de hoy, solo para difundir la verdad que te pertenece a toda la galaxia, me temo que llevará cientos de millones de años lograrlo. Y ya sea usted o la formación bajo sus pies, es imposible soportarla durante tanto tiempo. El canto se había detenido hacía mucho tiempo, pero Rea Hiroshima aún mantenía los ojos cerrados y permanecía en silencio en una postura de oración. La razón que se extendía desde su pecho parecía estar luchando con el último esfuerzo. Pero aún así, solo sacude ligeramente su razonamiento. Después, todavía se desbordó lentamente como antes, sin acelerar realmente. Como precio, su pecho se agitaba violentamente, su delicado cuerpo temblaba levemente e hizo todo lo posible por reprimir la reacción instintiva de Toser. Las manchas de sangre de las comisuras de su boca se extendieron por su barbilla y tic-tac en el suelo dorado bajo sus pies. Ella inclinó la cabeza ligeramente. Con el alma de este planeta mítico, empujó a Rea Hiroshima hasta el punto en que pudo liberar brevemente el resplandor del rango de salida. Luego, al poder alcanzar el rango de salida en poco tiempo, Izerom Rea y se permitió alcanzar el verdadero rango de salida. En estos dos pasos principales, ya sea el primero o el último, la probabilidad de una realización exitosa es en realidad bastante pequeña, y ahora es probablemente infinitamente cercana a cero. Si continúa, la primera persona que no puede aguantar es probablemente usted mismo. En ese momento, no solo no logrará ningún resultado, sino que me temo que muchos de los arreglos de Sumu se perderán. Al darse cuenta de esto, reía si Uro frunció las comisuras de su boca y asintió en silencio. Después de eso, el canto que se había detenido temporalmente continuó escuchándose. Despierta, sí, te despertarás. Tu corazón se ha ido, despierta ahora. Instiga este grito agudo y llévalo al lugar donde están sentados los dioses, para que yo vaya a ese reino. Sacrifica este cuerpo. La niña oró en su corazón. Imaginación salida, Atsilut. El brillo desbordante se solidificó instantáneamente. La llamada salida es que el 283 convertirá todo lo cubierto por su propio brillo y sus propios principios en sus propias posesiones y su propio cuerpo. Es por esta razón que tal ser puede llamarse Dios al llenar todo el universo con su propio brillo. Porque estrictamente hablando, el universo se ha convertido en parte de su caparazón. Lo que Rea y Jimuro tiene ahora no es un rango de salida real, sino una salida imaginaría que parece no serlo. Aún así, puede cubrir el cielo estrellado con su propia luz y convertirlo en un componente de su propio cuerpo. Después, el arca sagrada en la olla. El altar de la creación inmortal. El cielo estrellado llenó el cielo, cubriendo el brillo de todo el sistema solar, temblando ligeramente. Luego, como un globo pinchado, su postura repentinamente se encogió y se encogió. No, hay que decir que la nutrición es extraída violentamente por algo. La luz de la majestuosidad dorada estalló. Sintiendo su creciente estatus y fuerza, Sumu se rió levemente, levantando la mano como si quisiera agarrar el cielo estrellado sobre su cabeza. La viuda. Amar todas las cosas. Representando la luz de la destrucción y resurrección del cielo dorado, irradia hacia afuera desde la ciudad mágica. Inumerables personas en este planeta han visto esa luz dorada. Como un faro que se eleva alto en la noche oscura, pero mucho más resplandeciente que eso. En un instante. El reino de la Tierra está llegando. Capítulo 184. Menglón. No padre e hija, sino marido y mujer. El majestuoso y espléndido reino dorado aparece entre la galaxia. En sólo un instante, la luz que se extendió desde la ciudad mágica cubrió el planeta. Es como una cigarra nueva tratando de salir del lodo viejo y roto de la cigarra, o como un parásito despreciable que chupa los nutrientes de su madre. La luz de la lustrosa virgen blanca del amor y la compasión se transforma en un color dorado majestuoso, cruel y tiránico a una velocidad vertiginosa. Al final, cuando estaba en su punto más próspero, fluyó el imaginario que envolvía todo el sistema solar, y el arca sagrada de la jarra, el altar de la vida de la creación de los muertos vivientes. Completamente transformado en el color dorado que representa la muerte, la devoción, la lucha y la resurrección. Resurrección, lucha, muerte, como la cabeza, el cuerpo y la cola de los uroboros, circulan incansablemente entre la destrucción y el renacimiento. ¿La ciudad mágica dorada en este momento? No, ya no puede llamarse la ciudad mágica dorada. La ciudad mágica no es más que la encarnación de Golden Supreme en el momento de su creación. En este momento, su propósito es salir del rango que es casi imposible en la actualidad. El día de la ira, el tiempo del fin. Todas las cosas en el cielo y la tierra se convertirán en cenizas. Todo como lo profetizaron David y Sirapi, la gente del mundo, aunque tiemblen y se preparen para ello. Debido a que el cabello negro no ha sido reparado por un tiempo, las puntas han llegado hasta los hombros. El aura majestuosa de su cuerpo continuó extendiéndose, y cada mechón de cabello estaba cubierto con un halo dorado. El juez seguramente vendrá, toda la vida y la vida, Xi'an castigará severamente y corregirá la inspección, la maravillosa melodía resuena a través del ejército general bajo mi mando, esta es la trompeta de la guerra. Día del juicio como se menciona en la Biblia. Este principio dorado, que permite que los muertos resuciten al final del día, en realidad está en línea con las profecías de la Biblia. Ya sea la Biblia o muchos otros mitos, hay capítulos sobre el fin del mundo. Los soldados bajo su mando, Xi'an y Ying deben reunirse bajo este asiento de jade, las lágrimas y los pecados serán castigados ese día. Mis ministros deben resurgir de las cenizas. Según el gran profeta Siravi en la Biblia, cuando llegue el día del juicio, el mundo entero se convertirá en cenizas. Sólo aquellos que estén dispuestos a obedecer el mandato del Señor, que estén dispuestos a obedecer la voluntad de Dios, se levantarán de la tumba cuando llegue el día del juicio. En este momento, Sumu, cuya majestad se encuentra en la mayoría de los mundos, probablemente será adorado como un dios supremo. Manga completo. Apertura de Mount Infinite de la Gongo capítulo 137 Autor. Happy Drummer. ¿Has visto este tipo de majestuosidad? En este momento, Dishitian y otros aún permanecían en silencio en sus lugares originales, mirando al cielo sin comprender. Entonces, apareció una sonrisa irónica. Como dije, para los seres con este tipo de poder, los que afirmamos estar en nombre de los dioses probablemente solo somos ranas en el fondo del pozo. Mientras hablaba, arrojó a sus pies el Bajra que sostenía en su mano. Su poder ya ha superado mi imaginación Odín se quedó en silencio por un largo tiempo antes de hablar con dificultad. Para este tipo de existencia, lo que dijo antes fue solo para permitir que el futuro que admite venga. Me temo que no es una charla vacía. Incluso el dios de la Biblia, a quien una vez temíamos y temíamos, en presencia de tal poder, también parece tan insignificante, dijo Sácex con una expresión pesada y algo de dificultad. Para ser honesto, frente a este poder, todas sus luchas y luchas han perdido completamente su significado. Para este mundo, el poder que posee Sumu en este momento está más allá de su imaginación. Sin embargo, el resultado actual está lejos de satisfacer al propio Sumu. Todavía está lejos de ser suficiente. Sumu suspiró en su corazón. El mejor resultado en la suposición anterior fue que Rea Hiroshima podría lograr un flujo de salida real a corto plazo, y luego lo usaría para reproducirse y alcanzar el nivel de flujo de salida real. El resultado es que el primero falló, y es aún más imposible alcanzar el verdadero rango de salida con las propias fuerzas. Para poder convertirse en la existencia de la estructura celestial del sistema estelar, como es ahora, en realidad ha estado satisfecho. Además, es diferente de Rea y Jimuro, quien logró temporalmente una salida hipotética con la ayuda de una formación de entrenamiento. Su reino en este momento puede durar para siempre. Y a medida que pasa el tiempo, la brillantez y los ideales que tiene ahora continuarán extendiéndose al mundo exterior. Es sólo que la velocidad de esta propagación es inusualmente lenta en comparación con todo el universo. Confirmando esto nuevamente en su corazón, Sumu continuó cantando. Entonces, Dios, a su debido tiempo, los perdonará. Aquellos que son misericordiosos y profundos, prométales el descanso eterno hoy. Amén. Imaginación salida, Atsilut. Desbordante del caos, el día de la ira. Desde entonces, la ciudad mágica lograda por el rango de creación anterior se desplegará permanentemente, y el brillo de la ciudad mágica fluirá hacia todo el mundo continuamente, reemplazando las reglas existentes del mundo. El lugar cubierto de brillo construye el mundo de Asura. En este mundo, la destrucción, la regeneración, la lucha y la recuperación se repiten una y otra vez. La gente de ese mundo luchará, se matará unos a otros, morirá y resucitará, continuando la lucha por la eternidad. Si pasa suficiente tiempo, déjame, no, deja que el brillo que reside en la lanza sagrada continúe extendiéndose hacia afuera, desde la escala actual del sistema estelar hasta la escala del universo. Entonces, también puedo alcanzar oficialmente el rango de salida real. Es una pena que este proceso lleve demasiado tiempo y no puedo esperar con tanta paciencia. Sumut hijo con emoción. Cuando el nivel de salida real, su brillo y los principios y leyes en su pecho se desbordan, su condición debería ser similar al Big Bang en el modelo del universo moderno. En otras palabras, no es diferente de la teoría de la expansión del universo. Al principio, estaba la máxima velocidad. Y la velocidad a la que se propaga el resplandor, en un instante, será más rápido que el instante anterior por un número infinito de multiplicadores de Nayuta. Se puede decir que tengo miedo de que todo el universo pueda cubrirse por completo sin unas pocas respiraciones de tiempo. La misma Sumu todavía está considerando si debería tratar de confiar en su propia voluntad. Difunde el principio de que el oro es lo más alto en el cielo y difunde al universo de acuerdo con la forma en que realmente fluye fuera del rango. Sin embargo, finalmente rechazó la idea. En cualquier caso, no te tomes demasiado en serio. Aunque el sistema de destrucción de la tribulación eterna, o el poder de la serie Sol de la Ira, depende en gran medida del deseo de, y de la voluntad del usuario. Si fuera el dueño original de la lanza sagrada, Reynard de Idrich, y anhelando la existencia de sólo él mismo, el sexto día en que todo el universo sería aniquilado. Con este tipo de fuerza de voluntad, tiene sentido. Pero Sumu no cree que su voluntad pueda alcanzar ese nivel. Además, el cielo dorado es el principio y la ley que reside en la lanza sagrada, no de sí mismo. Si lo piensa así, incluso si su voluntad realmente puede alcanzar ese nivel, es el sueño tonto, de Likian, querer alcanzar el rango de salida real con la ayuda del oro. Sin prisas, paso a paso, paso a paso, Sumu sonrió levemente, levantó la mano y se acarició el pecho. El futuro debe ser lo que yo quiero, o, ser capaz de decidir qué tipo de futuro vendrá, debo ser yo, y sólo yo. Levantó la mano. Con sus movimientos, el universo entero lanzó un grito abrumado. Cuando Sumu levantó la mano, el espacio se rompió de repente. El espacio destrozado como un espejo, detrás del cual se revela, este es el silencio que, buscó. La figura de Orfeo apareció a su lado. Pede, debido a que tomó tiempo visitar a los familiares, ahora se ofrece el segundo. Por cierto, este volumen está a punto de terminar, y el próximo volumen está programado para ser Gottslayer. Si tienes alguna buena idea, por favor házmelo saber. Mientras no viole el carácter del protagonista y la lógica básica, debería estar feliz de adoptarlo. Capítulo 185. El espacio roto, finalmente revelado, es el pasaje que conduce a la brecha dimensional. La pequeña niña de pie junto a Sumu, su cuerpo real es el dios dragón infinito, el dragón infinito nacido en la brecha interdimensional. Luego, el dragón rojo con el gran nombre rojo le robó su tierra natal, lo alejó de la brecha interdimensional y finalmente terminó en el interior del mundo. Cuando Orfeo deambulaba por el mundo, lo que perseguía era volver a sí mismo, volver a la brecha dimensional que era silenciosa y eterna. Ahora, ¿quieres ir y echar un vistazo? Sumu levantó la mano y se frotó las cejas, restringiendo lentamente el aura magnífica de su cuerpo. Este es Orfeo. Si alguien con una fuerza más débil estuviera a su lado, estaría completamente abrumado con solo sentir este impulso. En otras palabras, incluso si fuera el dios dragón infinito, si los dos no estuvieran ya familiarizados con él, no sería muy agradable soportar este impulso de repente. La luz dorada que cubría el cabello y los ojos antes se disipó gradualmente. Aún así, la gran sensación de presencia en su cuerpo no podía borrarse. Si estás al lado de gente normal, entonces él debe ser el primero en llamar la atención. Al igual que si alguien está parado en el borde de una montaña, lo primero que se nota desde la distancia es la montaña elevada. Esta es una diferencia en la existencia, una ascensión de personas. La mirada de Sumu se desplazó hacia abajo, levantó la mano y frotó suavemente el cabello negro y sedoso de la chica a su lado. Puede elevarse a una velocidad tan rápida en este mundo, y debo decir que el dragón infinito que lo rodea es indispensable. Parece que la cantidad de veces que Orfeo disparó realmente por él no es mucha. Pero, de hecho, para Sumu, la mayor ayuda que Orpeus le brindó fue como la última carta de triunfo y garantía. Sumu puede provocar con tanta audacia la lucha de los tres clanes, llevar a cabo varios planes en secreto y en secreto, e incluso completar la acumulación de poder al principio. Sin la ayuda del dios dragón infinito, estas cosas serían difíciles de hacer. Con Orfeo, que no puede temer a muchas fuerzas mitológicas, aunque su plan fracase, el peor resultado es empezar de nuevo. Esto es algo que ninguna otra mujer, u otro hombre o dios puede darle. Consigue el sistema y atrae al dios dragón infinito Orfeo, aunque el tiempo a partir de ahora no es largo, pero hace que Sumu tenga la ilusión de un mundo diferente. Piense en su comportamiento original, o piense en sus acciones paso a paso. Hay que decir que aunque siempre ha mantenido una actitud cautelosa, todavía hay muchas ocasiones en las que su comportamiento es bastante inmaduro. Afortunadamente, con la ayuda del sistema y Orfeo, así como su actitud cuidadosa y reflexiva. Después de todo, muchos desarrollos de las cosas son básicamente como ellos desean. El yo actual, en la mayoría de los mundos que uno conoce, ya no debería ser débil, ¿verdad? De pie frente al pasaje revelado por el espacio roto, Orfeus levantó la mano en silencio, como si sintiera que se le escapaba el aliento. Ahora, vas a deshacerte del dragón rojo que tomó tu casa y te expulsó. Sumu preguntó. Con mi fuerza actual, no es difícil hacer esto. En cierto sentido, Sumu todavía está agradecido por el gran dragón rojo que solo se preocupaba por conducir en el espacio interdimensional durante todo el día. Si no fuera por el hecho de que la otra parte expulsó a Orfeus, entonces Sumu no habría podido encontrarse con este dragón infinitamente lindo a su lado. Así que como agradecimiento, manga completo. Apertura de Mount Infinite Dragongo capítulo 138 Autor, Happy Drummer. Solo dale a ese tipo una buena paliza. Sumu decidió felizmente. Orfeus guardó un ligero silencio, luego agarró la mano de Sumu y sacudió la cabeza suavemente. Había un raro rubor en las mejillas que siempre había sido inexpresivo. No ahora, no quiero volver. Al escuchar esto, Sumu se sorprendió un poco. Después de todo, la razón por la que Orfeus lo encontró al final parece ser encontrar un compañero que pueda compartir la derrota del gran rojo y recuperar la brecha dimensional. También fue por este propósito que se convirtió en la líder nominal del Vanekors al principio. Ahora palabras. Sin embargo, Sumu entendió rápidamente los pensamientos de este dragón infinitamente lindo a su lado. Incluso si regresas a la brecha interdimensional, no significa que te quedarás allí para siempre. Después de todo, es el lugar que has estado buscando durante mucho tiempo. En ese caso, es mejor retroceder un poco y echar un vistazo, Sumu lo dijo. Sin embargo, Orfeus, que estaba a su lado, solo sacudió la cabeza obstinadamente. Luego, toma sus dedos, mira hacia atrás y aléjate de este pasaje espacial. Ya veo. Sumu asintió con un poco de impotencia, levantó la mano y agitó suavemente para suavizar el espacio roto. No significa que cuando regreses a la brecha interdimensional, te quedarás allí. Olvídalo, de todos modos, el Gran Rojo o algo así está navegando en los espacios de las dimensiones todo el día, y no hay necesidad de prestarle atención por el momento. Sumu levantó la mano para presionar sus cejas y suspiró suavemente. Dado que este es el caso, es raro que sea completamente libre, así que pasemos un buen rato en este mundo. Debido a que la presión sobre mí es demasiado grande, nunca antes había tenido un tiempo tan tranquilo para saborear el ocio de este mundo. No soy solo yo, presumiblemente, tú que siempre estás persiguiendo las brechas interdimensionales, ¿verdad? Al igual que cuando estabas a mi lado, tenías el pasatiempo de mirar las estrellas. Hay más en este mundo que eso. Como dijo Sumu, primero levantó a Vingsilingai, que yacía cansada en el suelo, y agregó una técnica espiritual a su cuerpo. Anteriormente, el planeta se usaba como una reliquia sagrada para lograr una salida hipotética. En particular, trató repetidamente de ir más allá de lo que pudo lograr en medio del viaje. Este tipo de comportamiento le ha traído mucha carga. En cualquier caso, como beneficiaria de sus acciones, Sumu debe estar agradecida por ello. Además, mientras no haya alcanzado realmente el rango de salida, sigue siendo muy útil para sí misma. Con tanta emoción en su corazón, Sumu grabó la técnica espacial en sí mismo y en Orfeo. A escala global, los dos realizarán conjuntamente transferencias espaciales aleatorias en todo el mundo. Los fondos marinos, los volcanes, las ciudades, los desiertos, los campos, las capas de hielo, los miles de metros de altitud, etc. son todos posibles. Si las personas con fuerza insuficiente hacen esto, me temo que es equivalente a buscar la muerte. Pero ni él ni Orfeo tenían la confianza suficiente para atravesar esta situación desesperada sin incidentes. Cierta ciudad de Neón. Les deseo a ustedes, padre e hija, un juego feliz. La chica que trabajaba como guía turística dijo alegremente con una sonrisa inocente en su rostro. Cabello rubio, ojos color ámbar, una cara linda y un increíble sentido del furry. Con un disfraz de bruja normal, parecía que se había escapado de alguna parte. Al escuchar esto, Orpeus, que había mantenido una atmósfera tranquila antes, apartó la cara en silencio. Ojos de obsidiana, llenos de seriedad. Pareja. Somos marido y mujer. Ah, marido y mujer, ¿eh? Al escuchar este comentario violento de repente, y luego mirar la figura de Orpeus, la chica guía turística de buen corazón no pudo contener su expresión al instante. Algo sospechosa de la vida, volvió la mirada hacia Sumu, que siempre había tenido una expresión aburrida en su rostro. ¿Tú, no sois padre e hija? Sumu pensó por un momento. Bueno, solo finge que lo que dijiste es correcto. Interrogación de cierre, capítulo 186. El dios de la Biblia ha resucitado. ¿Eh? ¿Padre e hija, marido y mujer? ¿Qué clase de respuesta es esta? Al escuchar lo que dijo Sumu en un tono plano, la chica frente a ella se quedó atónita y no supo cómo responder. Más importante aún, vio que Orpeus todavía estaba resolviendo en silencio los bocadillos que sostenía, como si no le importara nada. Bueno, el tipo frente a mí también parece ser un personaje de la trama. Dejando que la técnica de transferencia espacial aleatoria cambiara su posición a voluntad, llegó a un lugar como el neón de Kioto. Sumu miró a la chica frente a ella y, naturalmente, pudo ver que su verdadera identidad era en realidad un monstruo local de neón, y parecía ser un monstruo zorro. Por supuesto, en este momento no tenía ánimos para prestar atención. Después de todo, salí esta vez para pasar un buen rato con Orfeo en este mundo. En cuanto a otras cosas, esperaremos hasta más tarde. Por el contrario, la chica que tomó la iniciativa de actuar como guía turística parecía tener dificultades para aceptar los comentarios violentos anteriores de Sumu y rápidamente encontró una razón para aprovechar la oportunidad de irse. Caramba, obviamente quería decir que era una broma. Sumu negó con la cabeza levemente, sin importarle. Pronto, Sumu y Orpeus, que deambulaban casualmente por aquí, se fueron de aquí y fueron a otros lugares bajo la influencia de la técnica de transferencia aleatoria. Durante el viaje de las siguientes dos personas, Sumu tomó a Orfeo e hizo que las huellas involucraran el desierto desierto, y pacientemente midió el alcance de este Jedi muerto con ambos pies. También he estado en el campo de hielo en el extremo norte, observando a este dragón infinitamente lindo que curiosamente extiende su mano y acaricia la pelusa del oso polar. También se adentró en el cráter en erupción y se empapó los pies con el magma que brotaba. También ha estado en la parte más profunda del océano, enfrentándose a la presión del agua y a los monstruos marinos en las profundidades del mar. Abandonando su sed habitual de poder por un tiempo, Sumu sintió cómodamente este raro tiempo libre. En cualquier caso, disfrutó de su tiempo con Orfeo en este momento. Solo cuando se trata de este dragón infinitamente lindo que lo rodea, rara vez tiene tantos pensamientos complicados. La razón de esto puede ser que la mente de Orfeo es pura y completa, e incluso él no puede evitar querer que su estado de ánimo sea un poco más limpio. También puede ser porque cuando se conoció, de repente se dio cuenta de que frente a una existencia mucho más allá de sí mismo, la sinceridad es la actitud que se debe mantener. También puede ser que la otra parte fijó por completo sus pensamientos en sí mismo, lo que provocó que le diera un retorno correspondiente para la adaptación. Por supuesto, es más probable que también quería colocar algo en Orfeo. De hecho, su comprensión del llamado amor es la misma en su vida pasada y ahora. Un amor verdadero y sólido se basa en la necesidad del otro. La necesidad puede ser espiritual y la otra persona es considerada como un sustento espiritual. Ya sea que esté cerca o no, siempre que piense en alguien, puede darse cuenta de que no está solo. También puede ser material, requerir algo práctico o trabajar juntos para lograr un objetivo determinado. Entonces, puedo confiarte algo. Ver a Orfeo estirar su manita y acariciar suavemente la lava que fluye frente a él, levantando ocasionalmente su manita para exhalar. Sumu sonrió suavemente y dijo suavemente. De todos modos, comparado con otros lugares, este tipo de lugar que puede actuar como sustento espiritual puede hacerlo más agradecido. Ya sea de día y de noche, o la distancia entre montañas y mares, nada puede impedir que las dos personas deambulen. Cuando quería descansar, no volvía a su lugar a propósito, sino que dormía al aire libre, o montaba un campamento a base de materiales locales a su antojo. Luego, mira el brillante cielo estrellado en el cielo nocturno. Después de estar borracho, no sé que el cielo está en el agua, y el barco está lleno de sueños, abrumando la galaxia. El dios dragón infinito, que siempre es ignorante, todavía tiene mucho que aprender. Pero solo cuando se trata de Orfeo, Sumu será inusualmente paciente, dispuesto a gradualmente, paso a paso, de la mano, enséñale por precepto y ejemplo. Les tomó alrededor de 7 u 8 meses para que los dos finalmente se detuvieran en su viaje. Aunque eran Sumu y Orpeus, todos parecían un poco inacabados. Manga completo. Apertura de Mount Infinite de la Gongo capítulo 139 Autor. Happy Drummer. Pero incluso este tipo de viaje seguro y pacífico no pudo permitir que algunos de los anhelos en el corazón de Sumu y la razón que le pertenecía a él, no a la lanza sagrada, se resolvieran. Para poder construir el deseo por el cielo dorado supremo, el tipo de búsqueda de la lucha y la inmortalidad. Ese era el deseo de la bestia dorada Reynard de Idrich, el propietario original de la lanza sagrada, y fue el desbordamiento de su brillantez. Aunque de vez en cuando quiera suspirar de emoción, tiempo, párate, porque como lo llames es magnífico. Sin embargo, en el pecho de Sumu, todavía hay su propio deseo agitándose inquieto, instándolo a continuar el camino emprendedor que había detenido temporalmente y acelerarlo infinitamente. Su obsesión, lo que espero es una certeza y un destino. A medida que pasa el tiempo, sólo llegará el futuro que espero y tejo de acuerdo con mis deseos. Sumu levantó la mano y se apretó el pecho. Dijo estas palabras cuando una vez fue hostil a muchas fuerzas míticas en este mundo. En este momento, la claridad y la iluminación en su corazón eran sus verdaderos deseos. No es algo prestado como Gold Sovereign. 0. Sólo siendo capaz de desbordar el brillo del propio corazón, para alcanzar el nivel de fluir. Entonces, el hambre y la sed de su corazón pueden ser consoladas un poco. Lo que no quiero, y lo que va en contra, es una variable, algo que no necesita existir y algo que se rechaza. La breve pausa no apagó la agresividad del pasado, sino que se volvió más aguda y fuerte. Después de dar vueltas en círculos, Sumu finalmente llegó al séptimo día del cielo. Aunque el principio de la supremacía dorada y el principio de la lucha sin fin, el devorador y la resurrección, ha cubierto todo el planeta. Sin embargo, Sumu no hizo que los lugares que no estaban involucrados en lo sobrenatural se convirtieran en los lugares de Shura con el tema principal de matar y destruir. Después de todo, a sus ojos, los humanos que no pueden involucrar poderes sobrenaturales también tienen un valor muy alto. En cualquier caso, la tecnología no es inferior al sistema oculto. Cero. Y el desarrollo de este sistema, o el desarrollo de la mayor parte de la raza humana, todavía requiere la estabilidad más básica. Por cierto, Sumu también promovió la difusión del misticismo entre los humanos. De todos modos, no habrá pérdidas, tal vez haya ganancias inesperadas en el futuro. En cuanto a las criaturas míticas originales, como demonios, ángeles, ángeles caídos u otros mitos, bueno, de todos modos, hay muchos factores de lucha en esto. Por ahora, continúa disfrutando de la guerra, y no habrá una muerte real. En tal ciclo de destrucción y resurrección, su propia fuerza también puede mejorar. De esta forma, muchos de ellos parecen bastante felices. Con este pensamiento en mente, Sumu miró el séptimo día del cielo frente a él, donde se encontraba el núcleo del sistema. Él estuvo aquí una vez, llevándose la última conciencia del Dios de la Biblia. Parecía que tal movimiento no tendría otro propósito que hacer que Gabriel se volviera más fanático para seguir sus deseos y luchar. Pero, de hecho, si no hubiera ese juego de ajedrez informal, es posible que el Dios de la Biblia no haya sido incapaz de soportar sus acciones, por lo que abrió directamente el ataúd y saltó para luchar contra él con sus últimas fuerzas. Teniendo en cuenta el sólido historial del maestro y su personalidad pasada, no es imposible hacerlo. Si es así, el problema que causó puede compensar directamente la ventaja de Orfeo en este lado, o incluso más. Tengo razón. Sumu colocó la lanza sagrada en el centro del sistema y preguntó con un tono ligeramente sonriente. Las cosas han sido durante mucho tiempo una conclusión inevitable, ¿cuál es el punto de decir esto ahora? Las fluctuaciones de la conciencia con impotencia y suspiros, se propagan lentamente. Capítulo 187. Niña enferma, Dios de la Biblia. Las cosas han sido durante mucho tiempo una conclusión inevitable, ¿cuál es el punto de decir esto ahora? Las fluctuaciones de la conciencia con impotencia y suspiros, se propagan lentamente. Si no fuera por el hecho de que antes de que Sumu revelara su verdadero propósito, ya había controlado el núcleo de conciencia dejado por el Dios de la Biblia en sus propias manos. Luego, después de darse cuenta del peligro de Sumu, es muy probable que el Dios de la Biblia renuncie a muchos de sus planes y abra temporalmente el ataúd. Porque este Dios de la Biblia solía quemar todo lo suyo, incluso su propia muerte, por el bien de la humanidad. Estos se hacen sólo para dar esperanza a la humanidad. Este tipo de amor sincero puede incluso llamarse un amor fanático, que puede llamarse una cosa maravillosa en la identidad del Dios cruz de los cielos y el mundo. Este tipo de amor y amabilidad hizo que Sumu no pudiera ocultar su admiración por 403, y al mismo tiempo, aprensivo. En este momento, no parecía afectar demasiado a los humanos comunes, pero de hecho, ha puesto a todo el mundo bajo control. Para él, los humanos de este mundo se han convertido casi en un vivero de su conocimiento. Su supuesto llamado, ha superado durante mucho tiempo el límite de la paciencia del Señor. La razón por la que todavía están en paz ahora es porque no pueden hacer nada, y griega. Ya se ha convertido en una conclusión inevitable. En el cielo, el poder de la fe de oro blanco surgió salvajemente, reuniéndose en el lugar donde atravesó la lanza sagrada, formando un gran vórtice. Esta es la riqueza más grande jamás dejada por el Dios de la Biblia. Usando el sistema de los cielos, dejó los cielos con una carta de triunfo que puede asegurar que no serán destruidos. Un dispositivo que puede recolectar continuamente el poder de la creencia y, al mismo tiempo, es un medio para garantizar que muchas fuerzas mitológicas en este mundo no tengan el coraje de competir con el sistema bíblico por la creencia, incluso después de su caída. Originalmente, el poder de la creencia acumulado durante años interminables debería usarse para luchar contra la invasión de otros mundos en el futuro. No importa cuán malo sea, también es una amenaza para luchar contra otras fuerzas míticas o para continuar con la familia de los ángeles. Pero ahora, estos objetivos han perdido completamente su significado. Y así, la forma en que el Dios de la Biblia usa el poder de estos océanos de fe. Solo hay formas a las que se debe renunciar para los fines anteriores. Resurrección. Dishatian, Shiva, Odín, y hasta Sácex, etc., siempre han estado en guardia ante el regreso del Dios de la Biblia de la caída. Como todos saben, si realmente quiere regresar, puede hacerlo en cualquier momento. Sin embargo, tiene miedo de su propia resurrección, que consume el poder de la fe salvado por interminables años de diligencia y ahorro, lo que hace que el mundo no tenga poder para resistir frente a la crisis en el futuro. Dijiste esto ahora, ¿no deberías guardar rencor por eso? Lo que apareció a continuación no fue la onda anterior que se transmitió a través de la conciencia. Es el sonido real, el sonido de las cuerdas vocales vibrando. Era una figura pequeña que apareció en el poder creciente de la fe. Cabello dorado suave con un halo tenue, mejillas bonitas y suaves. La túnica blanca simple y pura en su cuerpo reflejaba la piel clara y tierna. La figura bajo la fina tela recuerda inexplicablemente los sutiles altibajos de la vasta naturaleza salvaje cuando sopla la brisa primaveral en invierno. No es una situación que haga pensar, o debería decirse que es todo lo contrario. Eso lo que hace que las personas sientan que sus ojos no pueden evitar sentirse atraídos por él, y es difícil mirar hacia otro lado. En las plantas de los delicados pies de jade, entre la piel clara, se pueden ver tenues venas azules. Acompañado por el enorme poder de la fe reunido en el séptimo día del cielo, pasó como un diluvio que abrió las puertas. El Dios de la Biblia, que una vez abrumó muchos mitos en este mundo, resucita aquí. El Dios de la Biblia parado aquí con gracia es una figura femenina con un encanto juvenil. Si este es el caso, entonces no tengo motivos para discutir y no hay lugar para el veto. Ella habló con mucha calma. Después de todo, si me hubiera quedado aquí en lugar de que su excelencia me llevara, entonces, cuando me di cuenta de su peligro, habría obligado al sistema a detenerlo. Si su excelencia está resentida, enojada o descontenta conmigo por esto, naturalmente lo soportaré. Su actitud tranquila sin justificación hizo que Sumu se sintiera ligeramente aturdida y algo feliz. Para ser honesto, después de venir a este mundo, todavía tiene mucha decepción hacia los hombres fuertes de este mundo. Este es el caso incluso de Shiva y de Stingy. Sin embargo, esta desilusión se resolvió silenciosamente cuando conoció al Dios de la Biblia. ¿Debería decirse, este tipo de tolerancia y calma es de hecho el Dios de la Biblia que ha abrumado a muchos dioses y no puede levantar la cabeza? Con este pensamiento en mente, se rió levemente y sacudió la cabeza. Puede sonar increíble, pero no soy del tipo que se siente mal por el enemigo, este tipo de declaración, son tus palabras, ¿debería ser comprensible? Para el enemigo, basta con destruirlo. La llamada eliminación es hacer que ya no se convierta en su propio enemigo. Si hay un método, puede ser hacer que ya no tenga la capacidad de obstaculizarse a sí mismo, o puede hacer que se pare por sí mismo. Pero en cualquier caso, es muy aburrido tener emociones como la ira y la ira hacia el enemigo. O, en gran medida, es solo la emoción basura que proviene de la incompetencia. Ya veo, parece que subestimea su excelencia antes. La pequeña Loli rodeada de oro blanco Shen Wei, escuchó las palabras, torció ligeramente las comisuras de su boca, mostrando una sonrisa algo rígida. Probablemente sea un poco divertido porque no estoy familiarizado con esta expresión, pero hace que todo el espacio se impregne de inmediato con la cálida atmósfera de las flores de primavera. Manga completo Apertura de Mount Infinite de la Gongo capítulo 140 Autor Apidrumer Puedo entender este tipo de pensamiento. Después de todo, solo tengo tres, cinco, de emoción, no de resentimiento, por el antiguo enemigo de la bestia 666. Ah al escuchar esto, Sumu se rió suavemente. Podía sentir que aunque el dios de la Biblia dijo que se disculpó por subestimarlo, en realidad entendió su reacción durante mucho tiempo. El dios de la Biblia, el más fuerte de este mundo, es completamente diferente al dios dragón infinito y al gran rojo en términos de sabiduría. Entonces, ven y ayúdame, ¿qué tal eso? Sumu extendió su mano y preguntó. Te necesito, eres muy valioso para mí. Entonces, ponte de mi lado. La voz de Sumu siempre se ha mantenido plana, pero la sinceridad en ella también es obvia. Te necesito porque eres valioso. Para él, esto es una lógica bastante natural. Capítulo 188 Regreso a la brecha dimensional. Gran rojo. Sumu tiene mucha buena voluntad hacia el dios de la Biblia en este mundo. Después de todo, pensó que todavía era humano. E incluso si miras el mundo sin fin, solo hay un puñado de dioses cruzados que pueden tratar a los seres humanos con tanta amabilidad. Esta es una buena voluntad natural, no que el dios bíblico sea más agradable hoy. Además, lo más importante es que la otra parte es muy útil. En primer lugar, es la identidad del dios de la religión cruzada. Según su personalidad, incluso en otro mundo, puede desempeñar un papel muy crucial en algún momento. Solo desde este punto de vista, ella merece la atención de Sumu. Sin embargo, a los ojos de Sumu, lo que merece más atención es su utilidad como investigadora. No es necesario entrar en demasiados detalles sobre este punto. Después de todo, ya sea Samuel de Dragón y Apter quien brilla intensamente en la línea del mundo original, o las increíblemente poderosas herramientas para matar dioses. Y, el sistema que aún mantiene el cielo después de su caída, puede mostrar lo bueno que es este maestro como investigador. Un investigador, que representa el conocimiento. Y el conocimiento siempre está a la vanguardia de los deseos de Sumu. El énfasis de Sumu en este punto es mucho mayor que la importancia de la identidad del dios de la cruz. Se puede decir que si se encuentra con 10 enemigos fuertes en el futuro, la amenaza de identidad de cross-religión God traerá una crisis a su existencia. Entonces, Sumu no tiene absolutamente ninguna objeción a despojarla de la personalidad de dios de la religión cruzada para asegurarse de que su papel como investigadora pueda continuar desempeñándose. Parece que no tengo espacio para rechazar este tipo de preguntas, ¿verdad? El dios de la Biblia, que parecía una niña pequeña, escuchó las palabras, inclinó levemente la cabeza y sonrió agradablemente. El cabello dorado que se deslizaba de su oreja se balanceaba juguetonamente. Al principio, claramente no estaba acostumbrado a la postura de la niña o la apariencia de un ser humano. Pero en solo unos minutos, se ha vuelto bastante competente en el desempeño humano en la vida diaria. En este momento, frente a la invitación de Sumu, parece que no hay intención de negarse, la razón es que incluso negarse no ayudará. Sí, lo parece en la superficie. Con el poder de Sumu, ella puede ser incluida en él con el poder del cielo supremo dorado. De esta manera, incluso si hay insatisfacción en su corazón, debe obedecer las órdenes de Sumu. Pero, para Sumu, el dios de la Biblia y Shiva, Dishitian, Saseks, etc. son roles completamente diferentes. Las palabras de este último, en última instancia, no son más que esclavos de guerra en la ciudad mágica. El primero es el núcleo que lo rodea. También se encontró en este mundo, una existencia extremadamente rara que ya podía actuar como el núcleo de sus ojos. Debes saber que incluso el papel principal de Orfeo ahora es sólo un sustento espiritual, una cosa linda. Por lo tanto, incluso si puede controlar directamente a la otra parte, Sumu todavía espera obtener realmente el consentimiento de la otra parte. Eres muy útil. Sumu todavía extendió su mano y pronunció palabras simples. Ante su insistencia, el dios de la Biblia aún mantenía una suave sonrisa al principio. Pero pronto, esos ojos sonrientes, gradualmente se vació y se volvió tan silencioso como el agua estancada. A primera vista, se parece un poco al Orfeo con el que te encontraste por primera vez. Sin embargo, hay una marcada diferencia. Orfeo vaga por este mundo, obviamente sin importarle nada. A pesar de que alguien le dijo que la ayudara a derrotar al dios dragón infinito, de hecho, no tenía muchas esperanzas para aquellos que eran codiciosos por su propia serpiente. Por lo tanto, los ojos de ese dios dragón infinito en ese momento estaban realmente vacíos. Sin embargo, este no es el caso con el dios bíblico Loli frente a mí. La razón por la que sus ojos estaban vacíos era porque estaba demasiado concentrado. Estos son los ojos que siempre están mirando algo, por lo que todo tipo de cosas nunca han entrado en la línea de visión. Me conoces muy bien, y dado que ese es el caso, debes saber que soy alguien de un camino diferente. El dios que creó el mundo no es un dios malo, ni un dios bueno, sino una especie de ley, tan silenciosa como el cielo. ¿Dios es bueno? No. ¿El cielo es malvado? No. La lluvia cae tanto sobre los justos como sobre los injustos. El trueno matará a los santos que se refugian de la lluvia bajo los árboles, pero también perdonará a los malvados que se esconden en sus casas. Él mismo es una verdad cierta en este mundo, síguelo y prosperarás, desobedécelo y sólo perecerás. Shunchan se rebeló contra la muerte, eso es todo. Si hay que dar una definición a este dios absoluto, sólo se puede decir que, no sigue el concepto de los mortales, sino que sigue el concepto de dios. Este es el señor descrito en la Biblia. Puede haber diferencias debido a mundos diferentes, pero la esencia es la misma después de todo. Él ama a los seres humanos y se enfoca en los seres humanos, así que ya sean ángeles, demonios, ángeles caídos o dioses de otras fuerzas mitológicas, no son más que escombros y graba a sus ojos. No le disgusta el hecho de que el diablo sea su enemigo, ni le sorprende que el ángel lo traicione. Para él, la respuesta a otras cosas que no sean seres humanos es probablemente la palabra sin daño. Me temo que es precisamente porque Mishael y los demás se han dado cuenta de esto que no tienen interés en continuar la batalla de los tres clanes y no quieren que este señor regrese. Pensó que estaba luchando contra el diablo por causa del señor, sufrió muchas bajas y perdió innumerables compañeros, pero se dio cuenta de que la actitud del señor hacia esto era, no eres diferente. Tus acciones no tienen sentido. Al darse cuenta de esto, sin caer inmediatamente en el cielo, Mishael puede considerarse mentalmente fuerte. El camino que tomó Sumu en este momento era obviamente diferente del propósito del dios de la Biblia de amar a la humanidad. Por lo tanto, quiero que luche por los asuntos de Sumu como si alguna vez luchó por la humanidad, y muestre la actitud que solía quemarse como leña, no es posible. Sumu no se sorprendió por esto. Su propósito es realmente solo, ya que dices que soy útil, espero que me paguen de acuerdo con mi utilidad. El dios de la Biblia que ama a la humanidad hasta tal punto que no ve la hora de usarse a sí mismo como leña y reducirla a cenizas, así lo dijo. Interpretó un papel para Sumu. Entonces, Sumu naturalmente necesita satisfacer algunas de sus necesidades. Por ejemplo, dejarlo oír e incluso ayudarlo a hacer algo por la humanidad. Como dije, eres muy útil. Entonces, el contrato está establecido. Se ha llegado a un acuerdo provisional. Incluso si es solo para los seres humanos, 440, el dios de la Biblia, al menos hará todo lo posible por Sumu. Aunque la intención original no era estar del lado de Sumu, Sumu ya estaba satisfecha. Es solo que, pensando en su fanatismo por los humanos, obviamente yo también soy humano, Sumu no pudo evitar suspirar. Después. Encontró. El dios bíblico Loli, que acababa de entumecerse, se congeló instantáneamente como una escultura. Solo unos segundos. Los ojos que habían estado en silencio antes de repente, se volvieron brillantes y llenos de brillo. No, la mirada en estos ojos es mil veces más fuerte que antes, y me temo que solo el fanatismo puede describir las emociones. Casi reduce a cenizas lo que mira, pero no ve la hora de cerrar las palmas de las manos con fuerza y... cuidar sus ojos. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.